Bueno, buenos días a todos. Hoy damos inicio unas jornadas de emprendimiento sobre el ecosistema del emprendimiento, fundamentadas en España, pero dado que vosotros, como alumnos de Latinoamérica, estáis aquí, pues también queremos aprovechar de hablar de emprendimiento sobre Latinoamérica. Sobre todo lo que queremos es conocer cuáles son esos actores, agentes de todo este ecosistema tan amplio, como son emprendedores, inversores privados, organismos públicos y privados que ayudan al emprendimiento, Venture Capital. Y aquí hoy tenemos dos personas, nos falta una, que viene de Toledo, esperemos que venga rápidamente. Como os decía, tenemos a dos personas muy relevantes dentro de este ecosistema del emprendimiento, desde dos puntos de vista diferentes, como van a presentar ellos, y sobre todo dar esa visión de lo que es el emprendedor y sobre todo el inversor también. En primer lugar, quiero presentar a Marta Esteve, que es una emprendedora e inversora y en su faceta de emprendedora ha sido fundadora de dos empresas muy relevantes y muy conocidas en España, como son Rentalia y Top Rural, que son dos marketplaces, sobre todo dedicados al renting de casas y apartamentos de alquiler y de casas rurales, y que en 2012 vendió a dos compañías, como son Renta Idealista y Hona Way. Desde 2000, en mayo del 2000, está desarrollando un nuevo proyecto que se llama soysuper.com y que ella nos va a explicar cuál es ese desarrollo y en qué momento están. Es fundadora y directora de soysuper.com y también desde su versión de inversora, Marta participa en vinogusto.com, 11870.com y Familia Fácil. A su lado tenemos a Pedro Trucharte, que es desde 2006 director de BAM Madrid, una asociación de Business Angels de Madrid, y tesorero de la Asociación Española de Redes de Business Angels. Además, desde 2009 es socio director de Inverready en la oficina de Madrid, que es una consultora de asesoramiento estratégico y financiero a empresas innovadoras. Y también constituyen diversos fondos de capital riesgo. Colabora también en esta escuela como tutor de proyectos de creación de empresa y realiza muchas actividades también en torno al sector del emprendimiento. Y Javier Martín, que es el que nos falta y que está de camino, es un emprendedor que desde el año 2000 no ha parado de constituir y realizar iniciativas empresariales fundamentadas sobre todo en Internet. Sus iniciativas más conocidas son un blog de negocios que se llama logic.com y que os recomiendo seguir porque es uno de los blogs más reconocidos en este sector. Y una comunidad de emprendedores que realiza muchas actividades sobre emprendimiento, como es iniciador.com. También dirige una empresa de marketing online y colabora con un consejero en varias start-up tecnológicas. Además, es conferenciante, muy reconocido en muchos foros y colabora también con muchísimas start-up a la hora de desarrollar sus proyectos. Así que hoy tenemos unas personas muy reconocidas en este sector. Os animo a que participéis. La estructura de la conferencia va a ser diez minutos que ellos hablen de sus experiencias tanto anteriores como lo que están haciendo actualmente. Luego tendremos un foro de debate más o menos de una hora en el que posteriormente podréis participar para cualquier pregunta que queráis hacer. Aquí tenemos a Javier. Bienvenido, Javier. Estábamos introduciendo, ya te hemos presentado. Como vas a tener esos diez minutos para presentarte, pues vamos a esperar a que me pongan el micrófono. Gracias, señor presidente. Preguntas a través de las redes sociales o continuar esta jornada preguntando a los ponentes que con mucho gusto os contestarán. Pues, como decía, vamos a presentar primero a Marta, que nos cuente un poco sus experiencias anteriores y lo que está desarrollando ahora, que es muy interesante y que seguro que os va a parecer muy alentador alentador a la hora de emprender vuestros proyectos porque es una emprendedora nata. Así que, Marta, cuando quieras, explícanos un poco tu trayecto. Muchas gracias, Balvanera. Pues casi, no sé si se oye mucho, voy a empezar contando un poco mi trayectoria, cómo he llegado a emprender. Yo estudié ciencias empresariales en la autónoma y ya había estado un año viviendo en Estados Unidos, lo cual me había dado un poco de visión más allá de España. Y nada, después de estudiar empresariales, empecé con una beca en Citibank, luego una en Red Electra y dije, necesito salir de aquí porque, bueno, me parecía todo muy, muy español. Y me fui a hacer un máster a Lovaina, a Bélgica, y allí, bueno, pues hice un máster internacional. Ya mis compañeros eran todos de todos los países, estaba en francés, en inglés y conocí a François, mi marido, ahora. Y después de eso conseguí un trabajo en Coca-Cola Enterprises, en Bélgica, y me quedé trabajando. Pues yo ya estaba como muy carne de multinacional, ¿no?, para ver luego si llegaba el techo de cristal o no, no lo sé. Pero, bueno, estaba trabajando ahí en Coca-Cola y sentía que quería hacer más cosas. Y ya iba oyendo los comentarios de, pues Benoit nunca ha contratado a una mujer, mira, eres la primera mujer que contrata. O, por ejemplo, bueno, si quieres cambiar de puesto tendrás que esperar dos años, porque aquí si no estás dos años en cada puesto no cambias de sitio. Y yo decía, pues voy a estudiar otra carrera. Ojo, pues si quieres estudiar otra carrera es una pena, porque lo que dice Coca-Cola es que si tienes energía para hacer más cosas, deberíamos darte más cosas, no tenemos más cosas. Y luego, pues deberíamos, mirad lo que está pasando en Internet, deberíamos hacer algo. ¿Qué quieres que haga Coca-Cola en Internet? ¿Vendemos camisetas? Entonces, era todo como muy estandarizado, ¿no? Y yo veía que estaba pasando una revolución en Internet, que había que hacer algo con esa revolución. ¿Qué años eran? 99, eso era en el 99. Y nuestros amigos en Bélgica estaban todos buscando todo en Internet, te perdías por la calle, llamabas a un amigo, ¿dónde estoy? Y te iba guiando. Y yo venía a España de vacaciones y veía a mis amigos que buscaban casas rurales en libro, o sea, en guía papel. Y a François, bueno, François estaba trabajando en Boston Consulting Group y también estaba con lo de Internet muy así. Y casi le dan un trabajo para llevar una empresa a Internet en España, de turismo, pero al final no obtuvo financiación. Y estábamos los dos con Internet que no podíamos. Y yo, François, ya está, tenemos casas. Bueno, lo pensamos entre los dos. Nuestros amigos están todos buscando casa rural en España, es un nicho, ¿por qué no buscamos un modelo de negocio y hacemos algo? Y al final decidimos dejar los dos el trabajo. Fuimos avanzando un poco en esa idea, decidimos dejar los dos el trabajo y venirnos a España. No sabíamos de turismo rural, François no tenía ni idea de España. Y en eso François tuvo una idea fenomenal y fue, pues, si no sabemos de turismo rural, vamos a buscar a los expertos de turismo rural. Y en eso yo, como española, a la ir a hablar con la competencia. Entonces, eso fue muy buena idea porque fuimos a hablar con todos los competidores de turismo rural. Y, bueno, en principio unos te decían, no te metas, yo te contrato. Otros te decían, es posible, podemos asociarnos. Y nos asociamos con unos, con los mejores escritores de guía rural. Y luego buscamos un socio programador y empezamos en casa. Y desde el salón de casa empezamos a desarrollar Top Rural. Top Rural empezó siendo muy pequeñito, pero luego ha llegado a ser el... Bueno, yo ayudo un poco a François y luego me puse a trabajar en una startup alemana, Tia Online, que se llamaba Domeus, para aprender de internet yo también y, además, tener un sueldo. Y eso fue en el 2000. Top Rural fue creciendo, François empezó a tener sueldo. Y vimos que no solo casas rurales, la gente buscaba también casas de vacaciones en la playa, que no eran turismo rural oficial y que las casas también querían anunciarse. Pues, oye, es que Blanco y, vamos, y en botella, pues vamos a hacer una web de vacaciones, de casas de vacaciones. Mientras Top Rural iba creciendo, pues nos dejaron un sitio en la oficina para ir desarrollando Rentalia. Rentalia es una web de casas de vacaciones. Y, pues, busqué un socio técnico, que era, bueno, uno que había trabajado también en webs del año 2000, que habían cerrado. Y empezamos los dos, pues, invirtiendo todo nuestro sueldo. El capital que hemos utilizado en las dos empresas siempre ha sido muy poquito. Ha sido trabajo y un espacio donde trabajar, ya sea en casa, ya sea espacio prestado. Y ahí empezamos los dos poco a poco, las dos empresas juntas. Top Rural, pues, desde el 2000 fue creciendo, 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 hasta el 2012. Ya, pues, ser prácticamente líder en turismo rural, porque casi todas las casas rurales de España se anuncian ahí, facturando 4 millones. Muchísimas visitas. Rentalia también fue creciendo desde el 2003 hasta el 2012, muchísimo. En el 2008 hubo una inversión de Idealista. Idealista, no sé si lo conocéis, es un portal de turismo, de inmobiliario, de venta y alquiler de casas. Y en el 2008, desde Rentalia veíamos que iba a venir competencia extranjera con 100 técnicos. Nosotros teníamos uno con un montón de dinero y dijimos, aquí hay que hacer algo porque si no nos comen. Entonces, nos asociamos con Idealista y ya hicimos un acuerdo con ellos de inversión en 45% con un acuerdo de compra-venta a cuatro años. Entonces, pues, Rentalia fue creciendo mucho y ya, pues, eso por el 2012 también estaba facturando un millón y medio, fácil. Y visitas también por encima del millón al mes. Y en 2012, curiosamente, cayeron las dos ventas, las dos ventas de las dos empresas. ¿Por qué fueron? Pues, una, con HomeAway, por ejemplo, íbamos hablando durante mucho tiempo, pero decían, no podemos compraros si vamos a acabar entregando el dinero a la competencia, que es Rentalia, y les vamos a hinchar. Entonces, os vamos a dar dinero para que seáis más gordos. Entonces, en un viaje que hicimos a Londres, a una conferencia, nos encontramos y yo le dije, oye, que yo ya salgo en febrero de Rentalia, que ya lo vendemos. Ah, pues, vamos a volver a hablar. Y volvimos a hablar sobre Top Rural y hicieron una diodiligence muy rápido, hasta el punto que las dos ventas estuvieron a una diferencia de 15 días. Rentalia se vendió en marzo, Top Rural, en abril. Bueno, pues, en mayo estábamos en el notario para montar una nueva. Así al lío. Que ahora se llama SoySuper. SoySuper.com es un agregador de supermercados que compara y te permite hacer la compra de forma muy fácil en cualquiera de los supers más conocidos en España. Los Mercadona, Carrefour, Condis, Eroski, Alcampo. Entonces, somos como una plataforma que va por encima para luego hacer la compra. Es un lío monumental tecnológicamente, pero pensamos, y por esto yo me he vuelto a meter, porque creemos que podemos dar una vuelta a todo el sector de la alimentación online, que es gigante y que nadie le está poniendo especial atención. Entonces, el modelo de negocio aquí en SoySuper, por ejemplo, es dar esa conexión a las marcas con el usuario final que la habían perdido. Entonces, ellos tenían una conexión muy cercana cuando había el pequeño comercio, porque lo controlaban muy bien toda la información, pero cuando vino la distribución, de repente fue un, ya no vemos nada, entregó mi producto en Guadalajara y ya no sé ni a quién le vendo, ni a qué precio le vendo, ni qué promociones se hacen, no sé nada. Entonces, lo que queremos dar es volver a entregar esa realidad en punto de venta a las marcas, a Coca-Cola, a Danone, a Pepsi, a todas. Volver a darles el contacto de a quién le estás vendiendo, a qué precio. Cuando compran las patatas, compran también la cerveza, o cuando compran pañales, compran cerveza. Pues esa información es la que queremos comercializar ahora en SoySuper. Y al usuario le queremos dar toda la transparencia de precios que no ha tenido hasta ahora, poder comparar por precio unitario, ya no el 3x2, 50%, hay como mucho humo que al final no te enteras de los precios reales finales. Entonces, para el usuario es un servicio gratuito de comparación perfecta y de una misma plataforma para todos, con fotos y con información, y para las marcas también más información. Bueno, y ese es el nuevo proyecto en el que estamos. Muy bien, gracias, Marta. Como veis, una emprendedora natal, seguiremos hablando de todos estos temas, pero aquí tenéis una mujer emprendedora 100%. Se salió de una gran compañía para seguir ideando proyectos y seguir creando nuevas empresas, además muy reconocidas en España, y esperamos que tu nuevo proyecto tenga el mismo éxito que han tenido los anteriores. Muy bien, gracias, Marta. Pedro, por favor, coméntanos toda tu experiencia en este sector también. Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Balvanera, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, yo también estudié Ciencias Empresariales en la Universidad Autónoma y me sorprende mucho, y es bueno el tema emprendedor, porque siempre se dice que los empresariales somos los menos emprendedores. Claro, somos buenos gestores, vemos lo difícil que es montar una empresa y decimos, hasta que yo no tenga todos los recursos, no me tiro a la piscina. Entonces, claro, nos sorprende mucho cuando la gente emprende, porque siempre te tiene que faltar algo, no lo tienes que tener todo perfecto. O sea que, bueno, yo durante 15 años estuve trabajando por cuenta ajena, siempre en departamentos financieros, muy cerca del dueño de la empresa. Eran grupos familiares empresariales, viviendo un poco lo que era la tensión de la empresa, sobre todo en la parte financiera, que mi vida se dividía por quincenas, que eran más o menos los vencimientos de pago y con lo que se marcaba mi ritmo vital. Los últimos cinco años ya me pilló, en la época ya pre-burbuja tecnológica, estaba trabajando a partir del año 99 en un grupo, donde pasamos de 60 personas a 250, creamos 13 compañías, o sea, fue un ascenso muy grande y también un batacazo bastante grande, pero aprendí bastante ahí, todo el tema negociamos también con capital riesgo, todo lo que era gestionar el crecimiento de una compañía, lo complicado que es, en muchos casos todo este tipo, ¿no? Y entonces viví de cerca muy el mundo este de startup tecnológico y tal, pero acabé bastante como responsable de financieros, recursos humanos en un tema de esto, pues al final el grupo entró en suspensión de pagos y decidí dar un cambio, ¿no? A partir de ahí entonces decidí ya no trabajar para un solo jefe, sino trabajar para muchos. Entonces me hice autónomo, freelance, una especie de interim manager y lo que dije, bueno, pues voy a buscarme cinco clientes para cada día de la semana, pues en empresas pequeñas, tecnológicas, ayudarlas, ¿no? Empecé a colaborar como mentor, tutor, asesor con empresas de este tipo, empecé a investigar el concepto de business angels, que estaba muy poco desarrollado, creé una empresa propia para… pero en ese camino se cruzó la Fundación MadriMásD, que ahora os contaré un poco, que estaba buscando un gestor para una incipiente red que estaban constituyendo ellos para… Entonces, bueno, pues firmamos un contrato mercantil, yo soy un asesor externo que colabora con ellos. La Fundación MadriMásD es un organismo, es una fundación que es de la Comunidad de Madrid, de CEIM, la Patronal y APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, que es uno de los servicios donde… uno de los departamentos que es donde yo colaboro es el departamento del emprendedor de base tecnológica. Trabajamos todo con emprendedores que nos llegan, tecnólogos, y les ofrecemos un montón de servicios en diferentes etapas, desde tutores para la creación de empresas, herramientas para hacer el plan de empresa, mentores más adelante, y se necesitaba un poco la pata financiera. Llegaban muchos tecnólogos donde decían, oye, que me han dado un préstamo del Cedeti, pero me piden un 30% de capital y yo no tengo los fondos. Y entonces creamos esta agencia matrimonial desde el lado del emprendedor. Empezamos a desarrollar un poco la red, donde intentamos atraer a gente que tenga interés por invertir en proyectos en este tipo de empresas, en este tipo de fases. Yo seguía con mi labor de consultoría individual para ciertos proyectos y se cruzó conmigo el grupo Inverready, a los cuales yo los conocía por mi trabajo con Business Angel, ellos también habían sido emprendedores, Business Angel, habían trabajado en la administración, o sea, tenían también muchas caras y me ofrecieron montar una delegación en Madrid. El grupo está en Barcelona, somos 30 personas y aquí en Madrid es una oficina de representación comercial, básicamente, y tal. Entonces nos dedicamos un poco a asesorar estratégicamente y financieramente a las compañías que están en búsquedas de financiación de hasta 4 millones para intentar minimizar la parte que es de capital y qué instrumentos públicos se pueden conseguir. Luego, a su vez, por lo que es más conocido Inverready, es por la actividad de capital riesgo. Gestionamos cuatro fondos, ahora mismo tenemos unas 50 empresas participadas, todo empresas de base tecnológica, fases iniciales, capital semilla, en diferentes sectores, desde software, internet, biotecnología. El último proyecto que hemos creado ha sido una plataforma de crowd investment que se llama The Crowd Angel, que lo que hace es intentar popularizar o democratizar la inversión en compañías, lo que se hace es, como llamo yo, launchear las inversiones en tickets de 3.000 euros para que la gente de forma online pueda familiarizarse con toda la documentación e invertir en compañías de este tipo en fase temprana, pero con tickets más pequeños. Y, bueno, no sé si me he dejado algo muy rápido de la actividad. Y, bueno, luego, como decía Balvanera, pues colaboró en ciertos proyectos de tutoría aquí en la EOI y en otro tipo de eventos o de cursos también un poco relacionados con el tema del emprendedor. Mi trabajo básicamente es estar mucho tiempo con emprendedores que me cuentan su vida, su proyecto y vemos si los podemos encajar y ayudarles. Y, por otro lado, con inversores que están buscando un poco iniciarse en este mundo, sobre todo, pues organizamos seminarios de formación para inversores, también para emprendedores, bueno, pues en ese mundo, ¿no? Todo está relacionado. Luego, la parte, tengo otra faceta un poco más empresarial, pues con mi mujer tenemos una empresa que, a su vez, desde esa empresa cuelga con otra que tenemos 20 socios y luego algún picoteo más también de empresas de amigos con los que estoy participando, pero, vamos, nada significativo. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. También veis esa visión de una persona que está en un organismo público ayudando al emprendimiento y también como socio en Venture Capital con una visión también de inversor que nos va a dar también mucho juego en el ecologio que vamos a abrir a posteriori. Gracias, Pedro. Y el último ponente, no menos importante por ser el último, aunque hemos llegado un poquito tarde, pero también hay que perdonar porque él vive en Toledo y está un poquito apartado de Madrid, es Javier Martín, más conocido por el pseudónimo de logic.com y que en Twitter es uno de los, si veis a Javier, tiene, ¿cuántos seguidores? 34.000 o algo así, con lo cual también es una persona muy reconocida en este sector del emprendimiento. Así que, Javier, te invito también a que cuentes tu experiencia. Bueno, ya no me voy a justificar por llegar tarde. Bueno, vivir en Toledo tiene algunos inconvenientes, aunque desde luego también muchos alicientes. Bueno, yo también me remonto a cuando estudié o estaba estudiando, que también estudié aquí en Madrid en la UPM y en ese momento, bueno, pasaba bastante tiempo en el aula de informática, aprendí a hacer webs e hice mi primera web de temas de biotecnología, siempre me ha gustado e interesado mucho la ciencia y ahí pues tuve la suerte o la casualidad de que la web empezó a ser conocida y llegaron las primeras empresas que querían anunciarse, entonces me convertí en emprendedor prácticamente por casualidad, tampoco lo buscaba y creé mi primera empresa en el año 2003. Ahí en ese momento ya empecé a descubrir el mundo de los blogs, hasta entonces las primeras webs que había hecho me habían costado mucho porque yo no soy técnico y era más que darme cabezazos contra el ordenador prácticamente, sin embargo con los blogs pues era mucho más fácil hacer una web. Lo que, bueno, yo con el tiempo he ido descubriendo es que se me da bien escribir y se me da bien hacer contenidos en internet y dar a conocer esos contenidos. Entonces empecé a escribir en Logic en ese momento, en el año 2003, de manera también muy natural por ir probando, por ir viendo cómo funcionaba el formato e ir pues un poco encontrando cuáles eran los temas que quería escribir. Y al principio pues escribía sobre todo de temas muy tecnológicos, dejé un poco la parte de biotecnología y me fui más a la parte de la tecnología de internet. En ese momento pues estaba empezando a hablar de web semántica, se veía pues que internet iba a evolucionar mucho desde la parte tecnológica y todo lo relativo a inteligencia artificial. Luego dejé de escribir un poco de eso porque no había gran interés en la audiencia. Lo que sí que había interés era cuando escribía de temas de tecnología que se estaban haciendo en España, en concreto de startups que estaban surgiendo en España, que ya en esa época pues de 2003 a 2005 empezaron a surgir las primeras startups post-burbuja, pues ahí pues todo rural, idealista y algunos de ellos más que se han comentado. Y era de esas empresas de las que escribía y era realmente lo que a la gente le interesaba. No había nadie que estuviera haciéndolo en ese momento. Había blogs que hablaban de las startups de Estados Unidos y de Google, de Facebook y compañía, pero no de lo que se estaba haciendo aquí y eso pues me ha dado un posicionamiento importante y que el blog llega a ser bastante conocido. Por esa época también cuando empecé, bueno un poco más tarde, en el año 2005, cuando ya tenía el tema de los blogs controlado, pues vimos la oportunidad de crear una red de blogs. Ya ahí estaba trabajando con mi socio, él también venía de haber creado webs de temas científicos y poco a poco pues nos fuimos yendo más al tema de la tecnología en general, no hacia la ciencia donde había menos posibilidades de negocio. Y creamos una red de blogs en el año 2005 que es especializada en temas de tecnología y la estuvimos desarrollando durante unos años, que fue el furor de los blogs y de las redes de blogs. Y en el año 2008 la vendimos a una empresa de publicidad que tenía una mayor capacidad para rentabilizar pues el contenido y el tráfico que nosotros estábamos generando. En ese, bueno, más o menos por ahí, en concreto en el año 2007, también empezamos con Iniciador, que es otro de los proyectos conocidos de los que formo parte. Un grupo de emprendedores empezamos a reunirnos y a compartir ideas, conocimiento, el Iniciador son unos eventos que tienen una charla de un emprendedor de éxito y que ha tenido pues un recorrido importante porque se ha extendido por toda España y también se está empezando a desarrollar a nivel internacional. El Iniciador siempre lo he compaginado un poco como mi labor sin ánimo de lucro, es una fundación y es un poco mi aportación al mundo del emprendimiento. Después de haber desarrollado la red de blogs y haberla vendido, lo que hicimos fue desarrollar proyectos propios en una especie de incubadora de proyectos que tenemos dentro de mi empresa. Inicialmente temas de comparadores y afiliación y ahora pues últimamente hemos entrado en temas de comercio electrónico. Y mientras tanto también un poco para financiar todos esos proyectos porque nosotros siempre nos hemos autofinanciado con nuestro propio trabajo y nuestros propios recursos. Entonces empezamos a ofrecer servicios a empresas que querían un poco tener nuestra experiencia con el tema de blogs y luego posteriormente con el tema de redes sociales porque de manera bastante natural tras trabajar mucho con blogs pues empezamos a utilizar las redes sociales también a nivel de marketing y de comunicación. Estuvimos un par de años trabajando con empresas grandes a nivel de social media y vimos una oportunidad en el año 2010 de especializarnos en trabajar con las pymes. En ese momento pues ya se había puesto el tema de social media de moda, había muchísimas agencias trabajando con las grandes empresas a nivel de marketing y comunicación a través de las redes sociales, pero prácticamente nadie trabajando con las pymes. Estuvimos desde 2010 hasta 2012 trabajando con unas 100 empresas y a finales del año pasado llamamos la atención de una gran empresa de marketing para pymes que se llama Plenum Media, que compró nuestro servicio, nuestro negocio de social media para pymes y nosotros entramos a formar parte de la empresa y yo actualmente pues estoy trabajando en Plenum Media me he vuelto medio trabajador por cuenta ajena o profesional por cuenta ajena durante un tiempo en el que estoy llevando pues el departamento e intentando trasladar ese servicio que nosotros teníamos diseñado y que estábamos produciendo pues para unas 100 empresas intentar llevarlo a los 10.000 clientes que tiene actualmente Plenum Media no solo en España sino también a nivel internacional en la América Latina donde ya hay operaciones en México y en Colombia. Aparte de eso tengo la suerte de haber podido participar en proyectos de otros emprendedores actualmente soy socio en nueve startups, todas ellas de internet, muchas ellas de comercio electrónico y el último proyecto y ya con esto termino que he estado desarrollando y que bueno que quiero desarrollar en los próximos años se llama Emprender Ligero ha empezado siendo un libro que acabo de publicar he utilizado el crowdfunding para sacarlo adelante y es un poco la idea de ayudar a los emprendedores desde mi experiencia personal e intentarlo trasladar una filosofía por así decirlo de puesta en marcha de empresas de una manera bastante ligera yo creo que lo que ha comentado Marta también se parece bastante en ese sentido empezaron en el salón de su casa y empezaron con sus propios recursos con sus propios medios y aunque bueno se contradice un poco con lo que es la tendencia principal de la puesta en marcha de las empresas con grandes rondas de financiación y este tipo de cosas pero yo creo que también pues para los emprendedores que empezamos o que estamos poniendo en marcha un nuevo proyecto pues la mejor forma de hacerlo inicialmente es con nuestros propios recursos hasta que vemos que realmente vale la pena apostar por ello bueno pues esa filosofía por así decirlo es lo que intento transmitir a través de Emprender Ligero y también ayudar a los emprendedores a través de mi asesoramiento y de mi acompañamiento para que pongan en marcha sus empresas y nada más Muy bien, gracias Javier ahora entendéis por qué tiene tantos seguidores en Twitter ¿verdad? porque es una persona súper activa y muy conocedora de este sector pues vamos a empezar ahora un coloquio que como os decía antes queremos que también participéis vosotros así que antes de empezar a hacer las preguntas o a dialogar sobre el tema del emprendimiento en líneas generales a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión de cómo veis la situación actualmente del emprendimiento en España yo os explico ahora parece que vivimos en una burbuja del emprendimiento sabéis que España tiene una situación sobre todo en el tema del desempleo muy alta tenemos una tasa superior casi ya al 26% de desempleo y se están desarrollando políticas que también quiero que me deis vuestra opinión sobre el tema en torno al emprendimiento parece que está de moda hablar de emprendimiento yo creo que es un tema de burbuja también parece que los emprendedores van a solucionar este tema y no obstante yo he cogido datos del Global Entrepreneurship Monitor el informe GIM en el que dice que la tasa de actividad emprendedora en España es un 5,7% y que incluso ha bajado con respecto al 2011 son datos del 2012 en un 2% ¿cuál es vuestra opinión de cuál es esta situación que estamos viviendo actualmente en España sobre el tema o el sector del emprendimiento? Pedro Bueno, en principio yo creo que por un lado es un tema muy complejo porque hay cosas buenas y malas pero creo que en principio es positivo tenemos que tender a una sociedad que ya han vivido otros países hace mucho tiempo el problema aquí es que bueno, nos hemos inventado la palabra emprendedor una palabra bonita para definir empresario en muchos casos emprendedor creo que es una actitud puedes ser emprendedor en tu empresa con tus amigos los fines de semana o en la administración pública pero el día que vas al notario a constituir una empresa o el día que te das de alta como autónomo eres un empresario individual o un empresario lo que pasa es que tiene unas connotaciones digamos negativas entonces pienso que toda esta no sé si luego comentaremos un poco el tema de la burbuja esta moda es que no queda otra vamos a una sociedad cada vez más de ya ese trabajo de por vida en muchas empresas ha desaparecido la gente en muchos casos se tiene que dar de alta como profesionales inventarse o fabricarse su propio puesto de trabajo para prestar servicios un poco yo lo viví en primera persona cuando en el 2003 me hice autónomo ya a partir de ese momento ya tú facturas tus servicios profesionales yo no tenía una nómina como director financiero en una compañía sino que tenía que buscarme pues en muchas profesiones eso va a pasar y luego por otro lado hay gente que puede tener proyectos que puedan dar trabajo a otros entonces ahí es donde realmente tendremos que poner toda la carne en el asador gente que sea capaz de crear puestos de trabajo que es lo que nos puede sacar de este atolladero entonces haya poco o mucho como se decía en España hay identificados 3.000 puntos de apoyo servicio a emprendedores muchos, pocos no lo sé seguramente duplicados etcétera es un trabajo que se tiene que hacer como se está haciendo ya en la escuela en la universidad que esto se considere una alternativa más antes era impensable porque un universitario con una buena con una buena nota no se planteaba nunca montar su empresa ahora mismo sí o mucha gente que estaba trabajando por cuenta ajena en determinados puestos nunca se planteaba salir de la empresa y montar una compañía ahora sí entonces creo que sí es bueno pero también es verdad que hay que separar un poco el grano de la paja hay ahora muchos servicios y muchos temas que son humo que a lo mejor lo que hacen es distorsionar o confundir un poco el tema pero creo que ahora mismo realmente es un momento propicio para dar este cambio por lo menos en España que teníamos una serie de trabas en contra de todo esto ¿no? Marta con esta opinión Mi opinión es un poco vamos es parecida es que yo creo que hay un juego de humo ahí con el emprendimiento que en realidad es para darnos una esperanza de que esto puede ir mejor bueno no todo el mundo debería emprender porque la verdad hay unos juegos de personas tienes que tienes que organizar muchas cosas y no todo el mundo tiene por qué tener que emprender eso sí una experiencia de autónomo de trabajar como autónomo cada uno sí que yo creo que debería vivirla en algún momento trabajar como autónomo y luego si estás autónomo tan a gusto y necesitas un poco más de ayuda puedes intentar contratar a otro subcontratarle e ir viendo empujar a todos los jóvenes a ser autónomos emprendedores así de cero uff pues es un camino arduo ¿no? hay que ir muy bien acompañado en equipo hay que saber que sabes hablar con las personas y llegar a un acuerdo porque en general emprender es es un tema muy de personas yo creo que las mayores complicaciones de un emprendimiento son las personas el venderle tu idea a la gente con la que trabajas a la gente que te va a prestar dinero a la gente que te va a comprar el servicio es es muy de personas todo entonces yo creo que una experiencia de autónomo siempre es buena para todos pero pero tanto apoyo al emprendedor yo creo que no hay tantos emprendedores ni en España o sea no no sé si pero es bueno es bueno que haya que fluya el capital sí que están dando capital están dando préstamos eso está fenomenal y que den asesoramiento fenomenal a quien quiera hacerlo pero hay una parte que no se ha tocado mucho que es la parte autónoma que yo creo que es importante y y aparte de eso algo que estaría bien hacer es quitarle al al a la palabra empresario la connotación negativa eso porque emprendedor es muy bonito pero emprendedor es empresario y el empresario de repente en España no sé si fuera pero en España tiene connotaciones negativas y eso pues si hacemos una cortina de humo para poner bien al emprendedor pues que se sepa que es empresario también aprovechando Javier ¿cuál es tu tu visión? de acuerdo creo que en eso en general tenemos que coincidir que desde luego llevamos mucho tiempo intentando que se fomente el emprendimiento y ahora que se hace pues desde luego habría que apoyarlo no me gusta que determinados actores al respecto se beneficien cuando en realidad tampoco la aportación que están haciendo pues es importante creo que en ese sentido están aprovechando la moda nada más pero bueno intentando prescindir un poco de eso o extraerse de eso yo creo que lo importante es pues que la gente sepa que pues que emprender es un es algo arriesgado que conlleva pues unos compromisos unas responsabilidades importantes que que en concreto pues en España la situación a nivel de mercado es complicada y que desde un principio pues hay que intentar buscar desarrollar proyectos a nivel internacional que donde hay más posibilidades de negocio que aquí no sé lo que durará pero más que el problema de que no haya emprendedores lo que veo es el problema de que no hay consumo que no hay mercado y que es lo que pues precisamente con mucha lógica entiendo que haga que mucha gente decida no emprender porque realmente no aparecen las grandes oportunidades de negocio ¿no? en concreto en el sector de internet pues cada vez intentan hacer cosas más rebuscadas por así decirlo cosas más complejas cosas más abstractas que muchas veces pues la gente de aquí no va a estar dispuesta a utilizar o a consumir ¿no? entonces en ese sentido abrir la mente a la gente y que vea que pues que precisamente internet da oportunidad para poder hacer negocios en todo el mundo y encontrar oportunidades en todo el mundo y es en lo que hay que trabajar más quizás en ayudar a la gente a encontrar esas oportunidades que nos lancemos todos a crear nuestra empresa porque al final lo que haremos será ruido y habrá pocas nueces esa era mi segunda pregunta ¿cuál creéis que son las condiciones que deberíamos de tener para que esa tasa de nivel de emprendimiento subiera ya tanto desde organismos públicos privados también en el informe se dice que España debería de estar os he dicho antes que era un 5,7 de tasa de actividad de emprendimiento que España después del estudio pormenorizado que se ha hecho desde el 2000 debería de estar con una tasa de emprendimiento del 8% que supondría una tasa de desempleo de un 10% y que evidentemente pues lamentablemente no llegamos a esa tasa de ese 8% ¿cuáles son los mecanismos que deberíamos de articular para que esa tasa subiera más de lo que está actualmente? Como comentaba Marta desde luego no todo el mundo vale para emprender entonces pretender que 6 millones de parados resolvemos el problema lanzando un mensaje de acta emprendedor mal vamos lo que sí es verdad es que tenemos que poner el caldo de cultivo para los que sean emprendedores de verdad que tengan proyectos o que tengan capacidad de crear esos puestos de trabajo tengan el camino alisado o sea dar una especie de condiciones que en muchos casos se están dando los pasos es muy complejo todo de golpe pero poner pasos entonces hay ciertas trabas pues si es desde el punto de vista los autónomos pues es absurdo que un autónomo tenga que pagar 250 euros al mes desde el primero minuto si no sabe si va a facturar ese mes si decimos que la mortalidad empresarial en los tres primeros años pues habrá que poner cuotas o sistemas mucho más económicos como en otros países el tema de la contratación de personal si tú te haces empresario y tienes que contratar a una persona tienes un coste de seguridad social del 30% lo mismo que tiene Telefónica o Zara empresas contratadas o sea estás en igualdad de condiciones y tú tienes como autónomo como empresario no tienes ninguna garantía tienes que garantizar en un contrato laboral ciertas cosas a ese trabajador con lo que es muy complicado para el tema entonces yo pienso que hay que poner una base una estructura de camino para aquellos que tienen proyectos o que tienen capacidad de hacerlo que lo puedan hacer pero no pretender que todo el mundo efectivamente se pueda hacer emprender hay que tener unas capacidades unas cualidades que no todas las tenemos y entonces de las capacidades del emprendedor Marta ¿cuál es tu visión sobre las condiciones? mi visión para que haya más emprendedores a ver está bien la cortina de humo que se está haciendo está bien porque yo fui a hacer una ponencia a una universidad hace como tres años y me dijeron que el 60% quería ser funcionario a ver pues si esta cortina de humo sirve para que eso cambie pues mejor porque eso es una aberración o sea te quita todo espíritu de cambio de iniciativa y de todo el salir de la universidad queriendo ser funcionario en Estados Unidos el 60% quiere ser emprendedor entonces bueno si estamos dando una visión de emprender es bueno no ocurrirá como nos pasa a nosotros de ¿cómo vas a emprender? tú estás loco dejas una carrera en multinacional ¿cómo vas a emprender? tú estás loco y cómprate una casa ¿sabes? eso está bien o sea por una parte está bien que la opinión pública esté más a favor del emprendimiento y que los organismos ayuden pero yo a lo que voy con la cortina de humo que me imagino que lo hablaremos luego es por las medidas por el caldo de cultivo que están creando que es como dice como dice Pedro la barrera para ser autónomo han hecho una cortina de humo porque sí el menor de 30 años 6 meses 30 euros y luego ¿qué? o sea en 6 meses no has visto nada y también el poder contratar a alguien con stock options el poder bueno todas esas facilidades que han tocado un poquito pero no han dado facilidades reales para que aquí haya ganas de emprender Javier desde tu punto de vista ¿cuál crees que son esas medidas que se tenían que haber tomado actualmente hemos o el gobierno ha sacado una ley de emprendimiento para reforzar esta actividad pero verdaderamente oyendo foros viendo las redes sociales los emprendedores dicen que no es la ley o la ley que se debía de haber consolidado en el gobierno para plantear y activar este sector del emprendimiento ¿cuál es tu visión sobre estas nuevas medidas que se han tomado? ¿legativa? ¿positiva? la primera visión es que realmente todavía no se han tomado las medidas o sea que la ley no está no está en marcha y la segunda el segundo aspecto para mí es que parece como que la ley no la ha hecho quien debería haberla hecho que debería haberse hecho entiendo desde economía y precisamente se ha hecho una ley con economía en contra en ese sentido porque las medidas que realmente son necesarias que son las de facilitar el emprendimiento reduciendo impuestos y reduciendo trámites y reduciendo obligaciones pues precisamente esa es la parte que no se que no se quiere tocar y que no se está dispuesto a tocar entonces en ese sentido podemos decir que justo lo que realmente se quería va a ser lo que no vamos a tener lo otro está bien tenerlo que todo es toda la parte de fomentar podemos decir que esa es facilitar y fomentar la parte de fomentar sí que sí que va a estar o parece que va a estar y en ese sentido pues si hace que se reduzca bueno no que reduzca la gente que quiere ser funcionario porque yo creo que eso ya se va a reducir por su propio peso sino que la gente que sabe que trabajar por su propia cuenta o crear su propio proyecto su propia empresa pues es una una realidad y es posible hacerlo entonces en ese sentido vamos a a tener como esas dos esas dos opciones por así decirlo y vamos a tener prácticamente que quedarnos con una que al final va a ser que va a depender más de de nosotros y de la propia capacidad que tengamos para salir adelante y para y para avanzar yo creo que otro aspecto bastante importante y es lo que realmente me gustaría ver y es donde hay las instituciones sí que tienen mucho que hacer es todo el tema de la formación que creo que que también es muy necesario aquí pues nos lanzamos a crear una empresa y yo por ejemplo pues no tengo ni idea de temas de financieros de gestión de la tesorería y todo ese tipo de cosas con las que te encuentras de bruces en cuanto tienes que en cuanto empiezas a ganar algo de dinero a tener una facturación y en ese sentido la formación es muy importante como lo que se hace aquí o lo que se está empezando a hacer en muchas universidades o en en todo tipo de instituciones ¿no? Entonces lo que antes por así decirlo se hacía de manera completamente autónoma y cada uno por su cuenta lanzarse a emprender sin tener una formación pues yo creo que cada vez hay más gente que antes de emprender decide formarse para lo que va a hacer posteriormente y que cada vez más también el sistema educativo por así decirlo relacionado con las empresas se está adaptando más a la fase de creación de la empresa que a la fase de directivo de una gran empresa que para mí es completamente diferente ¿no? Entonces en ese sentido creo que por ahí sí que se está avanzando y es positivo todo lo que está sucediendo Has hablado de un tema importante también que queríamos tratar en este foro que son las características para ser emprendedor desde tu punto de vista ¿qué características habilidades tiene que tener una persona para ser emprendedor? ¿y cuáles son esas características diferentes entre un ejecutivo y un vosotros también que habéis estado en la empresa privada y ahora estáis en la otra parte ¿cuáles son esas características diferenciales entre un ejecutivo y un emprendedor? que también ahora está también muy de moda hablar de intraemprendimiento ¿no? las empresas también están buscando emprendedores dentro de las organizaciones ¿cuál es esa visión que tienes que tener para ser emprendedor? Bueno yo creo que para mí la principal es la perseverancia porque poner en marcha una empresa en el largo plazo los casos que ha comentado Marta pues han llevado diez años ¿no? llegar al éxito que buscabas y demás ¿no? entonces crear una empresa para dar un pelotazo para tener un éxito inminente pues yo creo que le pasa a tres o cuatro y aquí no pasa ¿no? y que es un recorrido de largo tiempo en el que es necesario trabajar todos los días con una gran intensidad para realmente pues hacerte un hueco y llegar a obtener el resultado esperado entonces para mí eso es fundamental luego también creo que pues que hay que ser muy proactivo ¿no? a la hora de formarse de desarrollar pues un equipo de desarrollar la tecnología ¿no? de muchas cosas hay que estar siempre pues al en lo último y mirando pues siempre hacia adelante para ver por dónde pueden ir evolucionando los negocios y las oportunidades ¿no? entonces es un poco la yo creo que es el corredor como la doble faceta ¿no? el corredor de larga distancia pero también ser capaz de ir siempre como en un sprint ¿no? para darlo todo porque si no si te dejas llevar y te abandonas pues al final pues la competencia el mercado y demás pues te puede pasar por encima ¿no? entonces en ese sentido creo que hay es un esfuerzo muy importante ser emprendedor es un gran reto hay que estar preparado y sobre todo muy motivado para estar en el día a día luchando por ello ¿no? yo creo que son aspectos que tenemos que tener todos en cuenta Marta desde tu visión como ejecutiva emprendedora ¿cuáles son esas diferencias que encuentras? bueno lo de la perseverancia estoy 100% de acuerdo y yo creo que en una empresa tienes que quizá en una multinacional tienes que ser más político y saber convencer de tus ideas y en cambio como emprendedor tienes que saber salirte del cuadrado tienes que bueno la sensatez yo creo que en todas partes es necesaria la sensatez pero para emprender tienes que tener como ese punto de locura de bueno aquí hay que lanzarse y hay que jugársela no demasiado con esa decisión de es posible ganar o mejor no lo tocamos pero cuando estás en una posición de líder pues tienes las cosas más fáciles pero cuando tienes que hacer de challenger pues tienes que tienes que jugártela tienes que hacer cosas nuevas que a veces funcionan a veces no funcionan cambiar rápido tener la 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 certeza de que se puede errar pero que hay que decidirlo rápido y cambiar rápido entonces eres challenger intentas una cosa nueva si ves que no funciona mucho cambiar rápido y volvemos a otra eso pues si tienes una mentalidad de multinacional las cosas van despacio las cosas tienen que pasar por cinco personas y tener que estar muy argumentadas con PPT pues no es así entonces el poder hacer las cosas rápido y poder convencer a cada persona en su momento que ahora es cuando hay que jugársela pues yo creo que requiere la capacidad de ver cuando algo es cambiable y cuando no yo creo que en la vida dicen que para ser feliz tienes que saber cuando una cosa tiene solución y cuando no si no tiene solución ya no le des más vueltas no te comes la cabeza acéptalo y si tiene solución pues hazlo ya pues un poco lo mismo en los negocios ¿os costó dar ese salto como ejecutivos a emprendedores? hay muchos de los que tenemos aquí presentes están pensando idear y poner sus compañías actualmente la mayoría son ejecutivos de compañías ¿os costó mucho dar ese salto de decir me tiro al vacío dejo una gran compañía pequeña o grande y emprendo mi actividad profesional empiezo de cero ¿costó ese salto? a mí yo iba con poca mochila en aquel momento o sea tenía unos ahorros no tenía familia y era el momento de poder jugármela ¿no? y no no me costó porque estaba muy inquieta en la silla o sea lo que me costaba era pensar que iba a tener que estar cada dos años en un puesto diferente y bueno lo aprendes en seis meses ¿y luego qué? ¿no? y eso es lo que me costaba entonces no a mí no no me costó bueno al principio cuesta un poco ¿no? porque estás acostumbrado en la empresa a tener recursos para todo para hacerlo y cuando saldas ¿no? al día siguiente te das cuenta que el que va por la grapa eres tú el que haces todo y entonces sientes un poco una sensación muchas veces dependiendo un poco de la situación de cada uno del proyecto que tenga de vértigo ¿no? o el verte de repente estás trabajando en una oficina con mucha gente depende de la posición de estatus que tenga cada uno a de repente estás trabajando en tu casa en una mesa en una silla y pasas de 100 a 0 ¿no? para empezar ¿no? o sea que depende muy mucho otra cosa bueno pues lo que dices tú ¿no? de interemprendedor que muchas compañías ese puesto es súper válido yo de hecho lo viví cinco años allí porque era sentía la misma adrenalina que crear compañías no eran mías propias eran dentro del grupo pero todo lo que es ese espíritu ese sentimiento si lo vives ¿no? también dependiendo en la compañía ¿no? y con el tema de las cualidades del emprendedor pues yo igual de lo que se ha comentado pues al final yo lo dividiría en tres apartados uno la parte personal de competencias psicológicas de la propia persona luego las del conocimiento del mercado el sitio donde se mete gente a emprender en cosas que no conoce que no tiene ni idea y luego como también ha comentado Javier la parte formativa ¿no? se mete gente a emprender sin tener que vas a crear una empresa pero eso no es por ciencia infusa eres emprendedor o sea tienes que tratar a partir de ese día clientes, proveedores, bancos, accionistas, empleados muchas competencias que mucha gente si no ha trabajado por cuenta ajena y por ejemplo pues no ha tenido que darle vacaciones a alguien o no ha tenido que crear equipos o no ha tenido que hacer ningún crecimiento eso no lo puedes modelizar en un papel porque eso no lo has vivido entonces es importante de todas las condiciones aparte lo que ha salido aquí lo que yo he vivido en experiencia propia con los tres empresarios con los que he trabajado es llámalo esa persistencia perseverancia resiliencia lo que sea donde todo el mundo tiraría el lápiz y ya diría hasta aquí he llegado esa persona el día siguiente está ahí es un nuevo día para mí es la condición principal si no tienes una fortaleza mental psicológica de al día siguiente volverte a levantar y hacerlo lo vas a dejar de ahí también muchas veces el apoyo familiar o personal porque se siente una soledad bestial mucha importancia lo que eventos como comentaba Javier tipo iniciador es muy importante que los emprendedores se relacionen con otros emprendedores que se junten con gente que tiene los mismos problemas porque ahora está cambiando pero el mundo que teníamos era hostil la familia todo el mundo con su trabajo la pareja muchas veces si no vivía la empresa para esa persona pues era también un mundo ajeno o sea que esa parte psicológica personal de aguantar para mí es vital sin eso independientemente luego lógicamente la poca aversión al riesgo donde otro dices yo no tengo la toalla las chanclas y no se cubre yo no me meto a la piscina y el otro coge y se tira a la piscina sin saber si cubre si tiene flotador porque te tiene que faltar esa parte o sea que son muchos temas diferentes también quería entrar en una de las que debe de tener un es el riesgo el asumir los fracasos también en este informe que he comentado antes muchas personas quieren emprender en España el 45% porque tienen miedo a ese fracaso a ese riesgo ¿cómo interactuáis vosotros con ese miedo al fracaso al riesgo? hay que aceptarlo en España yo creo que hay gente que se alegra cuando algo no funciona interiormente de alguna forma eso es malo eso es muy malo porque te echa atrás y dice voy a volver a emprender para que al final digan ya sabía yo que no le iba a funcionar bueno pues hay que pasar de ello que se lo va a hacer eso es algo cultural educacional ¿cómo lo veis vosotros ese miedo al fracaso? yo veo que no sé si por cultura dicen judeocristiana o por tradición que tenemos todo eso es un estigma en España y como dice ella aquí tenemos una envidia que si el que le va bien decimos algo habrá hecho habrá hecho alguna golfería o habrá hecho tal y al que le va mal ya lo decía yo entonces poco a poco eso está cambiando ¿me entiendes? porque es que la única forma de aprender realmente en muchos casos nos gustaría aprender solamente de los éxitos pero es que es normal es que el fracaso digamos o la experiencia mala es lo que te permite crear aquí ¿qué pasa? que muchas veces muchos empresarios de estos esa marca ya les condiciona de por vida porque si están avalando personalmente préstamos o responsabilidades penales mercantiles eso ya le condiciona muy mucho a la empresa cada uno claro hasta donde haya querido llegar cada uno sabe en qué fases entonces eso también es una cosa que se está intentando cambiar un poco que realmente sea digamos las reglas del juego para ganar una a lo mejor tienes que perder dos o esta cosa te va mal pero es un proceso continuo pero yo creo que sí que ahora mismo el tema del fracaso nos condiciona muchísimo ¿cómo lo asumes tú ese riesgo ese fracaso? yo creo que el concepto de fracaso es bastante relativo que crear una empresa y para poder vivir de ello pues es relativamente factible o sea que puede estar al alcance de la mayoría de la gente ahora crear un negocio es lo realmente difícil entonces depende de donde pongas el listón de si has fracasado o no has fracasado en ese sentido también pues creo que es importante tener la capacidad para evolucionar una idea evolucionar un negocio modificarla cambiarla o lo que corresponda si depende de la perspectiva que nos pongamos al respecto pues veremos si hemos fracasado en ese sentido podríamos decir que de cara a crear un gran negocio una gran empresa lo normal es que fracases porque desde luego no hay para todos pero poder llegar a vivir de tus ideas de tus proyectos pues lo normal es que sí que pueda llegar a hacerlo entonces en ese sentido depende mucho de donde se ponga el listón si en ese sentido la gente es consciente de ello pues se minimizarán por así decirlo los fracasos y se amplificarán los éxitos que al final es lo que deberíamos buscar en ese sentido yo tampoco me vamos conozco gente que ha decidido cerrar sus proyectos y tampoco he visto el que se les haya criticado que excesivamente en ese sentido hay que perder un poco también ese miedo cierto es que cada vez perdón cada vez que últimamente si cierran hacen un post y ahí es verdad que la gente lo alaba cuando haces un post sincero de porque se ha cerrado sí que se está alabando bastante hace poco una compañía no recuerdo el nombre hice un post sobre por qué cerraba la compañía no sé si Javier me puede ayudar hace como dos semanas y verdaderamente fue súper retuiteado el post Carlos Blanco Carlos Blanco hay varias Carlos Bravo Carlos Bravo sí bueno ahora quería pasar también a otra a otro ámbito del emprendimiento que es emprendimiento y mujer aquí tenemos una mujer emprendedora y además comparte foro con dos personas que están casadas también con o están casados con mujeres emprendedoras y aquí tenemos también muchas mujeres emprendedoras o con potencial de emprendimiento me gustaría Marta que nos comentaras cuáles son esas dificultades a la hora de emprender si son añadidas además por su condición de mujer también daros un dato en que la tasa de actividad emprendedora femenina en España es de un 4% decíamos antes que la tasa media es un 5,7 y la masculina está en torno a un 7% ¿qué es lo que hace falta para que más mujeres se animen a emprender? depende en qué porque yo creo que hay muchas mujeres que están emprendiendo en su propio negocio de un montón de peluquerías llevadas por mujeres o vamos hay mucha mujer autónomo para hacer ya una compañía más fuerte yo diría por una parte tienes la parte positiva ya no hay techo de cristal y la parte más complicada es buscar financiación entonces por ejemplo en internet yo creo que por ser mujer bueno el físico siempre han dicho que cuando vas a vender algo influye si eres fuerte grande hombre y guapo vendes más si es así y si eres mujer bajita bueno pues a lo mejor tienes que dar más argumentos que también se vende si el producto es bueno pero hay que dar más argumentos y sinceramente yo creo que la mujer en eso va un poco por en desventaja entonces tiene que lucharlo más pero que los beneficios son de una libertad que trabajando para otro no tendrías entonces como mujer emprendedora diría rodearse de un equipo fenomenal el equipo es importantísimo y si vas a tener un hijo mejor no en los tres primeros años de emprendimiento porque un hijo y un proyecto es demasiadas cosas nuevas a la vez y intentaría ir primero pues eso con emprender ligero emprendes ligero sin necesidad de ir a vender algo que todavía no sabes si se vende pues empiezas con un prototipo pequeño pruebas a ver si hay clientes si los clientes funcionan se lo vendes a más con los usuarios entonces sin tener que enfrentarte a la parte negativa de ir a un inversor mujer y seguramente te venga y te diga ¿cuándo vas a tener hijos? porque es que es así entonces si si podemos emprender ligero demostrando que hay clientes que hay producto que hay facturación pues con eso en la mano el producto siempre es mucho más claro y tendremos a eso voy a a lo que decía es que tendremos mucha más el campo es mucho más amplio siendo emprendedora si queremos llegar lejos podemos llegar mucho más lejos y bueno hay otra cosa que me acabo de olvidar Pedro ¿crees que es más difícil emprender por ser mujer o va en la condición de hombre y mujer la dificultad? hombre yo creo que no que no tendría por qué quizá a lo mejor la parte familiar de que las mujeres asumen un rol en casa el tema de los hijos te condiciona por lo que dices si estás dedicado a una cosa no puedes dedicar y la compatibilidad un poco ese tipo de cosas si condicionan en principio no debería ser y cada vez y cada vez menos creo que en principio no lo único es eso el momento vital lo mismo también para un hombre o una mujer lo mismo emprender con 25 donde el coste de oportunidad que tienes a lo mejor es nada o cuando ya emprendes con 40 que tienes una carrera obligaciones hipoteca niños y a lo mejor ese salto te condiciona y lo que decimos un proyecto te va a exigir 25 horas al día en muchos casos entonces o tienes el apoyo familiar o el apoyo cercano que te cubra esas lagunas o si no vas a desatender algo porque realmente dependiendo un poco también un poco lo que hemos dicho crear una empresa o como autónomo o crear un negocio con empleados con previsiones que ya sí que son digamos cargas de trabajo importantes Javier ¿cuál es tu visión como cónyuge también? Bueno yo creo que el ecosistema y la motivación es muy importante yo que voy a muchísimos eventos de emprendedores y en un evento me encuentro que hay 90% hombres y 10% mujeres pues esas mujeres se van a ver entiendo menos motivadas a no ser que sean muy guerreras y que precisamente lo hagan para cambiar esa situación pero sin embargo cuando voy a un evento donde hay muchas mujeres o están equilibrados y entre ellas se motivan mucho incluso he ido a algunos eventos en concreto que se llama Fonder Friday que la mayoría son mujeres y de hecho los que menos vamos somos hombres y un poco por poner el contrapunto y ahí pues se ve una motivación muy importante y entre ellas pues se apoyan y demás que al final es lo que también hemos estado haciendo los hombres por así decirlo en los eventos si es en los eventos si hay ecosistemas y también las mujeres empiezan a participar en foros a través de las redes sociales en temas de emprendimiento pues al final acabará siendo algo completamente normal y no habrá ninguna diferencia entre emprender hombre o emprender mujer y en ese sentido pues yo creo que desde luego también casos de éxito que de emprendedoras que den ejemplo para que haya cada vez más mujeres y que se animen a montar su empresa que yo creo que ya lo están haciendo mi madre pues ha sido autónoma toda su vida por ejemplo pero tampoco ella se consideraba emprendedora ni empresaria entonces en ese sentido lo que sí que quizás es necesario que haya más mujeres que monten grandes empresas que sean las que un poco sirvan como aliciente y hagan ver que realmente es posible y que no hay ningún tipo de condicionante Yo quería añadir una cosa perdón una vez en una reunión con una venture capital americana le pregunté bueno porque ella era la que más recibía planes de negocios de mujeres americanas porque era la única venture capital americana en ese momento y la gente se sentía más bueno pensaba que la puerta estaba más abierta entonces le pregunté ¿qué diferencias notas entre los business plan de mujeres cuando lo lideran mujeres o cuando lo lideran hombres? Pues sí que hay una diferencia en general las mujeres no van acompañadas de equipo tanto como los hombres y en general sus planes de negocio son mucho más conservadores entonces desde aquí hago un llamamiento que si alguna quiere montar una empresa fuerte por favor que se asegure de tener socios fuertes potentes no ir solo porque ir solo en algo grande no llegas tan lejos no puedes llegas hasta un punto pero luego ya no puedes más entonces ir bien acompañado y pues apostando un poco más porque en general las mujeres nos vamos a quedar cortas Marta luego comparte la dirección del Venture Capital este que nos referenciabas para que lo puedan llevar luego después de presentar sus proyectos empresariales a ver si les dan financiación bueno y vamos a hablar de la financiación me gustaría que nos contarais qué tipos de financiación hay a la hora Pedro que es un especialista que está en la parte pública y en la parte privada nos contarais de forma resumida qué tipos de financiación a las que podemos optar cuando presentamos un proyecto empresarial bueno tenemos cuatro horas pero vamos a resumir aquí hay expertos del tema exactamente igual pero bueno las típicas fuentes de capital tenemos la fuente de capital y la parte de deuda la parte de deuda toda la parte de préstamos bancarios o la parte pública que hay en España muy desarrollada de financiación digamos en vía deuda sin garantías para determinados tipos de proyectos atacando un poco la parte de capital que muchos proyectos es la única forma inicialmente pues dividiríamos un poco por la parte de lo que pone el propio fundador y su equipo cercano o inversores externos ¿no? hoy en día hoy en día el 90 y muchos por ciento se financian por lo que es el famoso founder family fresh and fools esa parte si un proyecto no se financia así no va a obtener financiación en las etapas posteriores y luego digamos la parte de los inversores externos pues yendo desde la parte más profesional que puede ser un venture capital o el corporate venture capital de una empresa luego está una fauna ibérica bueno fauna ibérica porque estamos aquí en España ahora mismo pero una fauna de business angel incubadoras family office aceleradoras developers un montón de gente que puede involucrarse con un proyecto en fases iniciales después de que el proyecto ha demostrado cierta atracción cierto crecimiento cierta digamos ya relevancia pero básicamente hoy en día y luego dividir muy mucho lo que sea un proyecto viable a un proyecto invertible ¿vale? solamente ciertos proyectos son susceptibles de identificar este tipo de financiación y aquí el palabra un palabra mágico que yo utilizo siempre para este tema es el investment reading es el emprendedor tiene que hacer los deberes tiene que conocer todo el proceso inversor la tipología de inversores identificarlos clasificarlos independiente de tener un buen proyecto un buen pack lógicamente porque si no no va a serlo luego la calidad de la comunicación de ese proyecto a la gente y luego el proceso inversor y sus fases todo eso es poderte poner delante de un inversor e identificarlo hay gente que se pone delante de un inversor que no sabe ni las reglas del juego no sabe ni cómo funciona un venture capital cuál es su modelo de negocio o si la empresa no necesita ese tipo de inversor necesita otro entonces bueno aquí se abre un mundo bastante grande de las diferentes plataformas etcétera ¿qué diferencia Javier hay entre un business angel y un venture capital? ¿podrías explicarlas para que ellos pudieran entenderlo? bueno creo que inicialmente en cuanto a la profesionalización entiendo que el business angel pues tiene un planteamiento más de involucrarse en el proyecto y de participar en fases iniciales y de aportar sus conocimientos más a nivel profesional o su experiencia y el venture capital tiene un objetivo más financiero más de rentabilidad y más por así decirlo estructurado de cara a un método de inversión y demás el business angel va a invertir más por unas apreciaciones personales en función de cómo es el emprendedor si le gusta la idea el proyecto el mercado y el venture capital va a mirar más los números y el tema de las apreciaciones financieras y otras cuestiones de este tipo en ese sentido hay un abanico muy grande entre el business angel que ni siquiera se considera business angel sino que participa en la empresa hasta el el venture capital completamente profesionalizado que ni siquiera invierte su dinero sino que invierte el dinero de otros y obtiene una rentabilidad por la gestión entonces yo creo que lo mejor sería organizarlo en función de las fases o sea sabiendo que en una fase inicial debes acudir a los business angel a los que los tienes que contar tu idea y motivarle por quién eres y que esos business angel te ayuden a tener los números que van a ser los que va a ver el venture capital para una posterior inversión lo que ocurre habitualmente es que eso se difumina mucho y están habiendo habitualmente pues inversiones en donde participan tanto business angel como venture capital y luego posteriormente es el venture capital que tiene capacidad para acompañar al proyecto más en el largo plazo y los business angel pues ya no tienen la capacidad financiera para seguir invirtiendo pero bueno han hecho su su aportación inicial o sea que en ese sentido yo creo que lo que ocurre es que tampoco tenemos tanta posibilidad de elegir y un emprendedor yo creo que funciona en la fase en la que esté tiene que hablar con todo el que pueda que sea receptivo a escuchar su proyecto y que posteriormente pues irá pudiendo acudir a ellos o recurrir a ellos en función de de lo que se plantee cada inversor en concreto yo creo que el emprendedor en ese sentido no puede elegir y va a tener que depender de que el inversor elija el proyecto en un momento determinado Marta desde tu punto de vista nos podrías explicar cómo fue ese proceso de inversión de dejar tu empresa para venderla a un inversor para que pudiremos conocer cómo fueron esas fases de acercamiento a vuestro inversor y posterior ya a venta de vuestra empresa nosotros estábamos en Top Rural y en una de estas ponencias invitaron a François invitaron a Jesús Encinar y yo también fui de Idealista y entonces después de la ponencia seguimos hablando sobre Top Rural y dijo pues me interesaría invertir en Top Rural y entonces entra Jesús y su hermano en Top Rural como inversores y siempre había bueno y uno de los inversores en Idealista es Bonsai y entonces Bonsai también dijo pues si entran Jesús y Fernando podría entrar yo también pero ellos entraron en Top Rural en aquel momento no necesitaba financiación entonces entraron comprando acciones entró también Bonsai y entonces así nos conocimos y ya fuimos haciendo relación por estar todos de socios en Top Rural y estando en Top Rural comíamos de vez en cuando y Jesús Encinar me decía oye sabes que vamos a ser competidores desde Idealista querían montar un portal de casas de vacaciones pues antes de empezar avísame porque a lo mejor podemos hacer algo y entonces así de vez en cuando tú riete riete pero vamos a ser competidores que lo tenemos ahí en la parrilla y un día vi que su competencia había sacado casas de vacaciones y le escribí oye Jesús creo que vas a llegar tarde si lo haces tú solo porque no hacemos un acuerdo y nos sentamos y en cuestión de un café con Jesús y César dijimos bueno y por qué no nos inspiramos en el acuerdo que han hecho en Inglaterra los de Holiday Lettings con Rightmove venga vale eso es lo más sencillo pues nos inspiramos en su acuerdo para hacer el mismo acuerdo Idealista-Rentalia entraban por un 45 con una opción de compra futura y en cuestión de un café luego ya vino un adiodiligence un acuerdo de inversión bastante fuerte abogados etcétera pero bueno el grueso ¿Cuánto duró todo ese proceso? El proceso suele yo creo que cuatro meses cuatro meses Sí yo estaba embarazadísima ¿Y eso que has aconsejado? Cuando tomamos el café eso era el segundo el segundo ya sabía cómo iba a ser entonces ya acepté barco y dije mi madre tuvo un mes y medio de baja materna pues yo un mes mes y poco o sea ya acepté barco y entonces esto lo hablamos el café lo hablamos en julio y dijimos vale pues en septiembre nos ponemos ya con todo el proceso y firmamos yo no sé yo creo que entre septiembre y navidad algo así febrero febrero se firmó y se firmó ya el acuerdo de inversión que fue el que ya no volvimos a firmar nada más hasta el 2012 Pedro desde tu punto de vista ¿qué características? antes has hablado de empresas o proyectos rentables y proyectos invertibles ¿cuál es esa diferencia? ¿qué características tiene que tener un proyecto para ser invertible? ¿un business angel? ¿un inversor privado? hombre para ser invertible tienes que ofrecer una rentabilidad hay negocios donde por la idiosincrasia del propio negocio está muy bien como viabilidad tuya profesional para ganar dinero pero no vas a ofrecer una rentabilidad digamos que entusiasmea a un inversor sobre todo los más profesionales puede haber como hemos dicho no hay dos inversores iguales puede haber mucha gente desde el business angel directivo que se quiere fabricar su propio de trabajo e invierte y no quiere ese retorno pero moviéndonos un poco en esa élite de startups o de compañías digamos de un cierto nivel lógicamente son proyectos que tienen mucha escalabilidad y por tanto mucha rentabilidad a partir de ahí tú sí puedes empezar a ofrecer ese tipo de proyectos entonces el problema es que muchas veces a los inversores están como en diferentes frecuencias los emprendedores no encuentran financiación lógicamente y los inversores están buscando otro tipo de proyectos entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros que sobre todo tienen que ser dando por hecho que el proyecto es bueno o sea que el equipo y el proyecto tiene un mercado o una tecnología sistemológica o lo que sea interesante pero luego sobre todo es eso que tiene una posibilidad de dar una rentabilidad porque ese inversor sabe por su modelo de negocio que desde cada 10 inversiones en 5 pierde en 3 cambia el dinero y en 1 o 2 gana o sea que esa 1 o 2 que gana tiene que pagar la rentabilidad de todas de toda su cartera si se ha hecho su trabajo entonces yo creo que ahí es una característica importante Javier desde tu punto de vista ¿qué características tiene que tener ese proyecto? Bueno justo con lo que estaba comentando Pedro estaba pensando que muchas veces también depende o sea es una decisión del emprendedor el que tenga un proyecto viable o invertible ¿no? por ejemplo en nuestro caso que hemos montado una tienda de cerveza que desde luego no es invertible porque no puede tener no puede dar la rentabilidad que espera un inversor a no ser que pensáramos en que después de la tienda de cerveza vamos a montar una de vinos una de licores y que después lo vamos a hacer no solo en España sino en Francia en Italia en Portugal o sea que en ese sentido hay proyectos que justamente eso es lo que han hecho si nosotros nos quisiéramos limitar a montar una tienda de cerveza en España pues podríamos llegar a vivir de ello ahora si queremos tener algo realmente escalable y algo invertible y donde vaya a haber una gran rentabilidad pues habrá que pensar en abrir el mercado y en crecer a nivel internacional eso por un lado o sea que yo creo que en ese sentido también depende de la motivación que tenga la persona de la capacidad y las ganas de complicarse la vida porque lo que yo he contado en un segundo pues realmente es difícil y conocemos nuestro mercado pero luego pues abrir en otros mercados pues es algo completamente diferente en muchos casos pues a lo mejor no funciona el modelo que nosotros tenemos y demás más allá de eso pues yo creo que en este momento lo que hay que pensar es en buscar las oportunidades donde están donde se está innovando más donde se está creciendo más y encontrar pues esos sectores ¿no? pues a lo mejor de lo que se está haciendo mucho ahora pues son temas de consumo colaborativo por ejemplo venden muchas oportunidades mucho en el tema de móviles donde también lo hay pues en esos sectores podemos decir que va a ser más fácil encontrar algo escalable que y algo invertible que reinventar la rueda y muchos inversores directamente en cuanto oyen que algo ya se lo han presentado cinco veces directamente pasan de ello por así decirlo ¿no? entonces en ese sentido cuanto más innovador por así decirlo sea tiene más riesgo pero también tiene más más posibilidad de convertirse en algo que despunte y que llegue a ser algo grande oye ¿creéis que hay una masa importante de inversores privados en este sector o que están muy además muy mediatizados al sector internet? ¿cómo veis el tema? porque yo como experiencia también de emprendimiento estoy viendo que muchos están abocados a temas de internet muy especialistas en temas de internet que no hay muchos tampoco y que en otros temas más sociales más de entornos más médicos por ejemplo no hay grandes inversores que apuesten por ese tipo de proyectos con más riesgo y más recorrido ¿cuál es vuestra visión sobre ese tema? Pedro Bueno yo creo que tenemos una falta todavía bastante bastante grande el mercado está sin desarrollar en España ahora de momento los únicos que están invirtiendo son los que conocen un poco de ese sector y son los primeros y lo que nos falta es atraer a más gente digamos a invertir en este sector en este activo financiero por así decirlo ¿no? el caso de internet seguramente será el más fácil el más commodity digamos a la hora de poder participar y porque hay más empresarios españoles que han hecho un casaut que han ganado dinero y cogen el modelo americano de invertir en empresas de internet y temas más complejos de temas biomédicos biotecnología requieren una especialización donde la gente que conoce ese sector está trabajando por cuenta ajena o son empresarios del sector y en cuanto sale uno no actúa como business angels monta una consultora o monta un fondo de capital riesgo entonces clarísimamente nos falta digamos ampliar la base ahora mismo tenemos creo un mercado de demanda de capital impresionante y la oferta está plana son los mismos son pocos todavía aunque cada vez más o sea cada vez Javier todos los días prácticamente está hablando de una inversión en una startup pero sigue siendo insuficiente para el volumen de proyectos creo yo otra cosa es que los pocos que hay lógicamente creo que se han subido de piso son más exigentes a la hora de encontrar o a la hora de invertir ¿por qué? porque están recibiendo mucha más cantidad y entonces puedes elegir y puedes comparar mucho más pero yo creo que ahora mismo nos falta meter más gente en el lado de inversor Javier desde tu punto de vista ¿qué crees que habría que hacer para que esa gente que tiene dinero que verdaderamente tiene posibilidades para invertir en este tipo de negocios no tuviera tanto miedo en invertir en este a ver aquí tenemos un problema importante y es que la gente con dinero en España tuvo una experiencia muy negativa en la época de la burbuja que ha lastrado bastante en ese sentido pues ese sector algo que es que en la época de la burbuja en España prácticamente no ganó dinero nadie sin embargo en Estados Unidos hubo mucha gente que ganó mucho dinero entonces nosotros nos perdimos lo mejor de la fiesta nos quedamos solo con la parte negativa que es que los grandes capitales incluso grandes empresas pues perdieron mucho dinero ya se va quitando el miedo porque yo voy viendo operaciones en las que van entrando pues hoy mismo la que he publicado pues está entre canales por ejemplo y entiendo que dentro de los fondos que han invertido ahí también pues habrá family office de grandes capitales y demás poco a poco se les va quitando ese miedo porque no tienen otra opción porque tampoco hay otros muchos sectores donde invertir porque esos sectores precisamente son los que los que ya no crecen al ritmo que está teniendo la tecnología y demás y sí que podríamos decir que yo creo que prácticamente los principales empresarios y tampoco quiero decir ricos pero la gente que tiene dinero pues ya prácticamente todos han entrado en el sector pero de una manera todavía muy tímida y de manera poco pública ¿no? quizá por no volver a llamar la atención como estaba antes aún así algunos vuelven a fracasar ¿no? porque también pues eso cuanto más riesgo asumes pues también más dispones a eso de todas formas tampoco creo que sea necesario que entren los grandes capitales ¿no? o sea que puede haber mucha gente que tenga menos dinero pero que también pueda aportar mucho y yo creo que los que más pueden aportar son los que han tenido ya éxito y que y que quieren reinvertirlo en el sector que conocen ¿no? el problema en España es que hay muy pocos éxitos y que hay muy pocas salidas el año pasado pues hubo cuatro o cinco como mucho ¿no? y sin embargo hubo cien inversiones ¿no? está completamente descompensado el número de operaciones que hay de inversión con el de venta una empresa tampoco tiene por qué venderse puede ser rentable pero tampoco es que se esté dando una gran rentabilidad a los accionistas o sea que o madura el mercado en ese sentido y empieza a haber más operaciones de venta o empieza a haber empresas que sean rentables o va a haber frustración también por parte de los inversores que van a pensar que esto realmente no es como se prometía y que y que van a tener que buscar otros alicientes o buscar otra forma de invertir Marta ¿tu visión del negocio es diferente desde el punto de vista emprendedora inversora o? desde el punto de vista de inversora business angel la verdad que me parece complicadísimo que algo funcione o sea ¿por qué? porque primero tienes que invertir en diez mínimo y diez mínimo yo diría hasta veinte para que pueda salir algo y que pueda salir algo como como business angel novato al final no vas a buscar esos números de proyecto invertible entonces te mueves un poco por estómago y y no habría que hacerlo más como un venture capital a ver funcionan estos números funcionan tal adelante entonces bueno como business angel yo lo dejo ahí aún no has ganado dinero como business angel no he tenido no ni exit ni dividendos no hay siempre esperanzas pero vamos que hay que hacer hay que hacer muchos números para que esto funcione y y como emprendedor yo creo que lo que pasa en este país es que sí que hay dinero para proyectos invertibles el problema es que no hay tantos proyectos invertibles ¿cómo sabes si tu proyecto llega a ser invertible? pues tienes que tener un prototipo falta el dinero para el prototipo entonces al final ¿quién puede montar un prototipo? quien tiene amigos o familiares con un poco de dinero o si no pues tienes que tener el morro de irte a un pero mucho morro o sea mucho empuje para irte a un a una aceleradora y decir mira que equipo he conseguido ponemos todos nuestro trabajo déjanos el sitio gratis e intentar sacar ahí algo pero pero si no pues algún dinerillo tienes que tener por lo menos para pagar los servidores ¿no? yo una vez hice una ponencia diciendo que con 40.000 euros podías hacerte una y me vinieron unos estudiantes ¡con 3.000! ¡yo lo he hecho con 3.000! ¿no? pues a ver se puede hacer si te vas a una aceleradora te dejan un sitio gratis o lo haces en el garaje de tu abuela y convences a un equipo fenomenal que vayan todos a por todas sin cobrar sueldo durante un tiempo hasta tener un prototipo o sea hay formas de hacerlo muy muy lean y el CAPES hasta que llegas a facturar al primer cliente primero o segundo y ya puedes ir a un sitio y decir tengo un prototipo y tengo dos clientes ahí ya empieza a poder ser invertible ahí ya pueden entrar Business Angels incluso algún venture que entra en etapa temprana pero a ver cómo consigues tener el prototipo y tener los dos primeros clientes esa sería tu recomendación de emprender ligero como el libro que está que ha escrito Javier antes has dicho que hay que emprender en tu casa o que habíais emprendido en vuestra casa en un espacio reducido sin buscar financiación esa sería la recomendación que darías a estos potenciales emprendedores todo depende de los recursos que tengan nosotros ahora hemos vendido dos empresas y tenemos recursos pero no hemos ido a buscar financiación fuera hemos hecho una ronda inicial con 400.000 que ya es pero sabiendo que la travesía del desierto es muy larga y que no debemos gastar hasta que empecemos a tener clientes entonces estamos en un co-working no hemos cogido oficina estamos poniendo nuestro trabajo mitad-mitad bueno yo pongo todo mi trabajo pero todo el equipo cada uno del equipo está poniendo mitad de sueldo mitad o sea está cobrando la mitad a cambio de acciones y por qué porque no sabemos cuán larga va a ser la travesía no sabemos cuándo vendrá el primer cliente ni si tenemos un match de producto entonces mejor no gastar mejor no gastar hasta que lo vemos y cuando veamos que hay un match de producto y que hay negocio pues ahí ya meteremos el dinero que hemos decidido ya meteremos publicidad ya meteremos pero hasta entonces hay que buscar el producto lo puedes buscar desde el garaje de tu casa y con el 100% del sueldo de todos o cogiendo gente super top pagándoles 50 y trabajando en un co-working o puedes coger oficina nosotros terminaremos cogiendo oficina pero bueno yo creo que al principio hay que saber remangarse y no gastar no gastar mucho porque es muy fácil es muy fácil que el dinero te desoriente empiezas a poner publicidad y ya no sabes si tienes clientes porque has hecho publicidad o porque realmente vuelven porque les gusta pues primero hay que saber si vuelven porque les gusta y entonces en ese momento ya metes publicidad porque entonces va a tener mucho más efecto si metes publicidad cuando no convierte pues al final lo estás tirando para la basura directamente yo creo que emprender ligero siempre es bueno aunque haya dinero Javier ¿cuál es tu recomendación? ¿qué voy a decir yo? a ver en ese sentido también depende de hasta donde pueda llegar y de las circunstancias y la competencia y yo entiendo que en el caso de Marta pues ya tiene competencia y también tendrá esa presión de decir bueno es que aquí hay una empresa en la que se ha invertido determinada cantidad y yo tengo que tomar ese posicionamiento y si realmente el mercado permite que yo vaya al ritmo que considero y demás o sea que para mí de hecho sería la principal razón de que una empresa buscará financiación es la velocidad que tienes que tomar que te imponga el mercado que te imponga la competencia y que es cierto que hay determinadas cosas que no se pueden hacer de manera ligera porque los aviones pues cuestan dinero y hay que viajar y los buenos técnicos pues cuestan pues cuestan mucho dinero y aunque les pagues la mitad ya es mucho más de lo que de lo que cuesta un mal técnico por así decirlo o sea que en ese sentido hay veces en los que es estrictamente necesario y yo creo que eso te lo tiene que decir un poco la intuición de saber si realmente tienes algo grande entre manos pero para llegar a saberlo cuanto menos tengas que gastar mucho mejor bueno y ya el último tema dado que aquí la mayoría de vosotros sois latinoamericanos me gustaría que indagáramos un poco en el emprendimiento también en latinoamérica lo que podáis conocer de este tema yo siempre que estoy dando clases a personas latinoamericanas me encanta cuando pregunto quién quiere ser emprendedor y no son ese 60% que quiere ser funcionario como en España sino que casi todos levantan la mano en España afortunadamente también eso va cambiando pero tímidamente levantan en una clase de 30 personas dos o tres como veis la situación del emprendimiento en latinoamérica evidentemente es un continente muy grande pero y hay países que están desarrollando mucho más políticas de emprendimiento que otros pero cuál es vuestra visión de ese mercado latinoamericano yo no la verdad es que no conozco no lo conozco muy de cerca es todo lo que leo desde aquí pues iniciativas como Startup Chile pues ayer por ejemplo se publicó que México va a dedicar 500 millones de euros para 300.000 compañías cosas concretas luego tengo alguna relación con algunos colegas de alguna red de Business Angel de Brasil o en Colombia cosas así un poco pero viendo un poco también eso toda la problemática que tenemos aquí que en muchos casos pues allí por el lado que más me toca a mí de inversores todavía más complejo por temas de seguridad ya de por sí es un mercado anónimo por naturaleza pues allí en Sudamérica todavía más en ese sentido por temas entonces la verdad es que no puedo dar una opinión cualificada del mercado latinoamericano salvo experiencias de este tipo un poco desde fuera me sorprende como Startup Chile el éxito que ha tenido con una iniciativa de ese tipo otras cosas de otros países pero muy en la superficie no siento por ahí no puedo Marta ¿conoces empresarias emprendedoras que están desarrollando proyectos interesantes en Latinoamérica? Lo que se habla de Latinoamérica pero vuelvo a decir lo mismo que él un poco por encima porque no conozco a nadie que haya realmente ido y tenido un exitazo lo que se habla es un poco inseguridad jurídica e inseguridad personal de verdad te quieres ir allí tendrás que tener guardaespaldas y por otra parte que es un mercado muy incipiente con muchas ganas de gastar los pros y contras entonces la diferencia es que si aquí se vende algo o se hace una ampliación de capital se puede hablar de dinero allí no para empezar por el riesgo personal que puede tener eso y que los inversores dicen que hay una inseguridad jurídica porque a veces si el gobierno está en contra de lo que tú estás da igual lo que hagas no no podrás seguir adelante no sé vosotros qué experiencia tenéis o qué habéis oído sobre sobre emprendimiento allí pero bueno proyectos hay un montón y Startups sí les oye muchísimo lo que seguramente habrá que hacer es ayudar en el en la seguridad de los inversores y de los emprendedores Javier ¿cuál es tu visión del mundo latinoamericano? yo sí que he tenido la suerte de en concreto estuve el año pasado en Chile y la verdad es que vi mucha actividad quizás creo que por aportar algo así al respecto lo que lo que vi era falta de ambición quizás ¿no? que creo que eso poco a poco puede ir cambiando y que cada vez pues sí que empieza a haber más más emprendedores que empiezan a tener también una visión internacional que yo creo que es importante y también pues cada vez más publico en mi blog proyectos de América Latina que llegan a España o que se expanden a Estados Unidos donde también hay un mercado muy importante y es un poco el planteamiento de ideas desde luego pues hay muchas y proyectos y se está fomentando yo creo que Chile pues es el es el estandarte en ese sentido luego me toca un poco el México por el porque Plenum Media está allí y también tengo relación con ellos Michael que es el fundador de Plenum Media pues es un convencido de que México pues va a ser un gran mercado para Internet que tiene un gran desarrollo y también pues tengo amigos en concreto por los fundadores de Sindelantal empresa en la que yo era socio pues que han ido a México y están desarrollando allí la actividad y en Colombia también tengo amigos y gente que ha apostado fuerte por el país y le está funcionando muy bien también es podríamos decir que esos son los tres principales mercados en lo que es mi sector el sector de Internet y donde más estoy viendo que se está emprendiendo yo creo que ahora mismo hay que aprovechar al máximo la oportunidad que se tiene de que son mercados en crecimiento pero bueno que no nos pase un poco como en España hace siete años que nos confiamos en que teníamos un gran mercado y que estábamos creciendo y luego nos encontramos que no era así también creo que tiene que ser emprender desde vuestro país un aliciente para salir a todo el mundo a vender cada uno dentro de sus posibilidades pero que que si Internet tiene algo es que permite tener un mercado global entonces en ese sentido pues quitarse un poco quizás el miedo a emprender y a hacer cosas a lo grande no pensar solo en nuestro país o en nuestra zona y abrirse a todo el mundo Bueno pues empezamos el turno de preguntas de diálogo con estas tres personas quien quiera preguntar estamos ya dispuestos a oiros ¿Cuál es usted dentro de las cosas para el negocio que cuando llegaban con los inversores había formas como para ver después de un tiempo si eran rentables o no para su caso pues ya llevaban un tiempo en la zona y el inversor obvio dijo de aquí soy pero para cuando son propuestas de negocio nuevas o start-ups recientes ¿hay factores que identifiquen este será viable o no? Hombre empezó yo muchos inversores aquí lo que dicen es que un buen proyecto nunca le va a faltar la le va a faltar financiación como decíamos en el tema de las características al final es una cuestión de persistencia perseverancia uno de mis socios el fundador de Inverready él cuenta que para conseguir la financiación de la primera se reunió 400 veces tuvo reuniones con 400 inversores para acabar con 50 entonces esa barrera entre la viabilidad que decíamos hay gente que ha levantado un proyecto con un powerpoint porque la calidad del emprendedor su track record su histórico su todo tiene fiabilidad seguramente que si Marta va después de toda su carrera ya como emprendedora lleva un borrador de un negocio que va a montar seguramente que obtendría capital sin saber todavía si el proyecto es viable y a lo mejor una persona joven que es su primer emprendimiento y va arropado con tres amigos con mucha ilusión le costaría y un inversor diría no no ponte móntalo en tu casa me traes un prototipo venden entonces esa barrera entre la viabilidad del negocio va a depender mucho un inversor de riesgo lógicamente sabe que cuando invierte por eso es el ejercicio de diversificación nosotros a los inversores siempre se les enseña lo primero cuando alguien se va a meter en este mundo decimos espera primero habla con otros inversores acude a foros coinvierte con otras personas que ya lo han hecho porque claro si tú tienes que invertir en 10 tienes que tener un patrimonio o sea te tienes que marcar tu estrategia entonces esa barrera entre la viabilidad del proyecto en muchos casos es muy de olfato pero por eso se dice que el 99 coma mucho por ciento de los proyectos se tienen que financiar por el dinero del emprendedor inicialmente tú tienes que estar comprometido con tu proyecto apostar todo con la familia con el dinero para demostrar porque si no no tienes credibilidad gente que se presenta necesito 100.000 para el negocio yo no pongo nada no hay dinero para invertir bueno no hay dinero para invertir es que qué garantías estás ofreciendo a la otra parte o sea que hay muchas ramificaciones para esa barrera pero en principio depende mucho también de cuál sea la tipología etcétera etcétera no sé si yo quería también aportar que también se buscan referencias a nivel internacional si en los últimos años lo que ha pasado mucho es que se han traído negocios que funcionaban en Estados Unidos donde ya había datos ya había información de la evolución del mercado y todo esto y los famosos clones tanto en España como en América Latina se han clonado muchos negocios de éxito en Estados Unidos pero es importante que esos negocios tengan realmente un componente local porque si si es algo que puede no hay diferencia en hacerlo en España o en Estados Unidos pues lo normal es que el de Estados Unidos venga aquí o vaya a América Latina y sea el que tenga éxito ¿no? los negocios de comercio electrónico sí que han funcionado muy bien clonándonos incluso también negocios de clasificados pero los negocios por ejemplo de móviles o redes sociales y todo este tipo de cosas pues no han tenido esa posibilidad ¿no? excepto algunos muy específicos como las redes sociales donde la viralidad inicial sí que se hacía de manera local pero luego posteriormente ha llegado Facebook y ha acabado arrasando ¿no? entonces en ese sentido si vas te puedes fijar en cosas que se estén haciendo fuera incluso yo creo que cada vez más también gracias a Internet metí a los blogs descubriremos cosas que a lo mejor tienen mucho éxito en Finlandia y que resulta que aquí en España no se está haciendo o en Australia y que se puede llevar a México o a otro país ¿no? entonces en ese sentido fijarse mucho y informarse mucho de qué es lo que se está haciendo fuera y también los inversores lo hacen que es parte de su trabajo estar informados de qué es lo que tiene éxito a nivel internacional ¿más preguntas había? se habló mucho en el foro sobre inversores y la sensación que me queda a mí es que lo que ustedes buscan en el modelo que plantean de inversión es entrar y salir pero no mantenerse y quedarse y construir una empresa entonces ¿es porque es el modelo de ustedes o porque están como enfocando a la gente que invierta saque algo adelante y se sale y tiene una utilidad en vez de ver cómo hacer para que una empresa crezca y se mantenga en el tiempo porque las empresas no se desarrollan en cinco minutos y toma mucho tiempo el llegar a consolidarlas y cuando están consolidadas es que vienen los buenos tiempos en cierta manera ¿cuesta? Sí, mi idea es que para el emprendedor lo mejor es un inversor a largo plazo y que te acompañe tú no sabes si tu proyecto va a ser un autoempleo o va a ser la bomba y va a ir a bolsa entonces lo mejor es alguien que tengas claro que no te va a dejar colgado desde la parte del inversor es diferente tú no quieres además todo el mundo dice sobre todo no quiere un autoempleo ¿no? entonces el inversor no quiere invertir en algo y quedarse atrapado de por vida quiere liquidez para ese dinero hay fondos Venture Capital que tienen un límite de cuatro años bueno pues eso pues si puedes evitarlo mejor pero si no pues a lo mejor es un modelo para luego ir a otro termina este pasas a otro pero no puedes esperar salvo full sum family que que quieran acompañarte toda la vida es bastante irreal si tú llegas a un inversor y le dices quiero que me acompañes durante los próximos veinte años va a decir vaya liquidez madre mía o sea una casa la puedes vender al año cosas en bolsa un fondo tiene mucha más liquidez se acepta que en internet no hay liquidez se acepta que son cuatro o cinco años pero pero en algún momento o dividendos o liquidez es la idea es es muy difícil vender otra cosa liquidez en vez de dividendos en lo que ustedes nos están mostrando hoy claro es que los dividendos estamos hablando claro hemos mejor personalizado mucho en una tipología de inversor financiero Venture Capital por eso decía yo antes un poco al principio que el emprendedor tiene que identificar esa fauna y saber su modelo de negocio en un modelo de Venture Capital normalmente es gente que monta un fondo para invertir durante cinco años y en los cinco años desinvertir vale entonces esa gente no quiere dividendos esa gente todos los beneficios los quiere reinvertir es como comprar un ternerito pero todo es para comprar pienso para engordarlo porque cuando luego sea un buey con cinco años se le pone un lazo y la forma de salir yo de la empresa normalmente es vendiendo el 100% puedes encontrar compañeros de viaje por eso es importante identificarlo cuando tú educas un socio que dices yo quiero un socio de más recorrido con lo que no puedes meter a este socio financiero profesional porque primero el fondo sí que tiene una cortapisa enorme tiene presión por invertir y muchísima presión por desinvertir pero los business angels más profesionales aunque sea dinero más paciente y se estén jugando su propio dinero en un momento del tiempo también van a querer obtener rentabilidad y la única forma en este tipo de inversores es vía la plusvalía tú puedes encontrar otro socio un inversor que se encuentre comodísimo con una política de dividendos cobrando dinero todos los años que sea socio pero también en muchos casos con mucho peligro también de acercarte a un socio industrial que es un abrazo un oso si encuentras alguien estratégico en el sector lo que va a querer es quedarse o va a tener vocación de mayoría vente aquí y tú te integras pero ya has perdido el control de la compañía un socio financiero va a querer siempre una participación minoritaria temporal el que tira del carro eres tú entonces ese es un poco el entender qué es lo que quiere el emprendedor como recorrido y en muchos casos como decía Javier es que no tienes opciones es que realmente cuando sales al mercado a buscar pues muchas veces te ves abocado con determinados proyectos el que es emprendedor por lo que decimos maximiza o sea Marta monta su empresa sabe que eso tiene una vida pues como se dice aquí muchas veces a otra cosa mariposa monta otro proyecto porque hay alguien que le dará valor hay muchos emprendedores que son emprendedores pero luego no son gestores de empresa empresas de éxito que llegan ya a mejor a 200 empleados y dicen bueno esto a mí esto ya me sobrepasa yo no quiero esto a mí esto no me motiva bueno pues han cumplido su valor han sacado han maximizado su dinero han obtenido una rentabilidad a por otra cosa o sea que es un poco hay de las dos opciones pero este tipo de inversores es verdad que es con un horizonte temporal no muy largo ¿no? ¿otra pregunta? hola buenos días yo quería preguntarle a Javier si en iniciador podían integrarse emprendedores de Latinoamérica también y además o si no ¿cómo se puede hacer para capitalizar todo este conocimiento que ustedes vienen desarrollándose de tiempo? porque por ejemplo en Argentina de todo esto falta un montón para que se pueda para que haya para que haya un conocimiento compartido todos vamos remándola de a poquito y haciendo pasos cortitos y es difícil porque por ejemplo a mí se me complica con los miedos y los riesgos porque no encontrás yo soy emprendedora y no encontrás lugares de diálogo ni espacios de donde obtener algunas respuestas o ese tipo de cuestiones nos invitas a los cuatro a Buenos Aires y vamos contentos bueno y en Buenos Aires por ejemplo existen algunas cuestiones pero en el interior que es donde estoy yo menos claro bueno el objetivo de iniciador es que estén todos sitios ¿no? y ahora mismo ya hay 10 ciudades a nivel internacional de las cuales pues me parece que es bueno creo que alguna más pero que en Argentina no sé si ya ha llegado a ponerse en marcha la idea es que sean los emprendedores argentinos los que lo hagan de hecho nosotros ahora lo que estamos trabajando es porque iniciador sea una marca que se pueda utilizar de manera bastante libre para que para organizar eventos en el formato que nosotros tenemos sé que en Chile está funcionando en por ejemplo en Valparaíso que cuando yo fui lo pusimos en marcha en Colombia también en varias ciudades en Perú incluso en algún sitio más está costando arrancar porque si no tienes quizás ese empuje de gente que ya lo conozca pues no pues es más difícil hay lo que sí que está es ese conocimiento que decías existe porque tenemos como más de 400 vídeos de charlas de emprendedores que han tenido éxito con sus empresas que están en YouTube en Vimeo en distintos portales ahora estamos trabajando para recopilarlos y ponerlos un poco en orden en función de las temáticas y todo este tipo de cosas y luego otra cosa importante en concreto en Argentina al principio nos lo no pidieron mucho quizás fue el país en el que tenía más interés por hacerlo pero había unos eventos que se llamaban Valley que empezaron en Palermo Valley en concreto en Buenos Aires pero que luego se extendieron por muchas ciudades y que eso nos hizo ver bueno pues si ya realmente se están haciendo eventos que además se parecen mucho a lo que nosotros hacemos para qué hacer más lo que nosotros no queremos es duplicar algo que en España es bastante habitual duplicar esfuerzos pues si ya otro lo está haciendo y lo está haciendo bien para qué vamos a a complicarlo nosotros convocando otro evento para que la gente se disperse lo que me da la sensación es que esos eventos se han quedado un poco parados también aquí en España lo que sucede es que si de lo que se trata para fomentar el emprendimiento y el emprendimiento ya está fomentado pues a lo mejor no es tan necesario al menos en las ciudades grandes lo que pasa es que en las pequeñas como tú dices pues en ciudades que están peor comunicadas y demás sí que es muy importante o sea que en ese sentido la idea es sí expandirse mucho por América Latina y espero que pronto pues pueda llegar también a tu ciudad pero en Argentina además pienso que es una pena a lo mejor quizá por éxodo porque hay una élite de emprendedores a nivel mundial yo de los que más admiro Martín Barsaschi bueno Venceslao Casares cuando patagó Mercado Libre ahora está Santiago Bliniquis con una nueva aceleradora o sea que realmente hay emprendedores de mucho peso que a lo mejor no han creado esa atracción o no han fomentado o no han participado pero que sí argentinos en ese sentido por lo menos en el tema de internet hay muy buenos empresarios Sí, por ahí lo que no hay me parece a mí tanta generosidad como en otros lugares como para compartir el conocimiento Claro, aquí realmente este ecosistema ¿cuántos años lleva? o sea, todo este tema de empezaron se empezó el año 2000 cayó la burbuja que estaban los famosos First Tuesday y ahora ya hay un cierto digamos variedad de eventos diferentes y se está fomentando también es cuestión en un momento determinado de encender la mecha y que eso se popularice o que eso facilite seguramente sea una cuestión de decalaje en el tiempo digamos de paso y que luego a partir de ahí tú puedas llegar a ver ponentes importantes pero vamos yo decía que a efectos igual que de otros países del caso de Argentina hay muchos ejemplos de gente muy famosa en el mundo de internet o emprendedores que están por ahí dando vueltas y son argentinos será una cuestión igual en otros casos de éxodo de ellos Bueno, buenos días tengo una pregunta pues de acuerdo a su experiencia cuál sería como la recomendación que ustedes tendrían para tener como un buen relacionamiento y sano con los socios pues o sea de acuerdo como Marta nos compartía que necesitamos estar rodeados de un equipo de socios y digamos de personas para sacar adelante el negocio o sea digamos cuáles son como como los factores claves para tener un relacionamiento sano principalmente pues digamos para evitar digamos que cada uno se vaya con sus intereses Bueno, lo mejor siempre es transparencia es transparencia y ir explicando los siguientes pasos te encuentras en proyectos donde te dicen por cierto una ampliación va a entrar no sé quién tienes que decir que no acudes para dejarle sitio y es mañana no o sea tienes que ir avisando a tus socios con tiempo cómo va el negocio siempre muy transparente enviando informes mensuales avisando que habrá una ronda o no habrá una ronda avisando que necesitaremos capital para dentro de X meses avisando si vamos mejor o peor de las previsiones cuanta más transparencia pues más confianza generarás y yo me he visto en algunos contratos que me vienen los abogados a última hora diciendo esto hay que cambiarlo en el notario y me he planteado y he dicho no esto no puede ser así porque si no pierdo la confianza de mis socios yo no voy a firmar algo que no he avisado por lo menos con dos días de antelación o sea hay ciertas cosas que tienes que plantarte y decir mis socios tienen que tener plena transparencia siempre no puedo actuar a sus espaldas nunca aunque pueda perder el contrato aunque pueda perder no puedes llegar a un socio y en el notario decirle por cierto ha cambiado algo fírmamelo porque le has perdido para siempre creo que en eso es súper importante tener transparencia en general con todo el mundo en general cuanta más transparencia tengas más confianza tendrás de la gente y más irán aprendiendo que tu palabra vale para mí es un tema de los más importantes a los que habría que dedicar tiempo una de las causas es la financiación por la que se caen las empresas y la otra es por desavenciar los socios el típico proyecto cuatro amigos repartimos al 25% cada uno cuando no son las mismas implicaciones aquí hay una frase así graciosa en España que el número ideal de socios es un número impar inferior a tres pero realmente como decía Marte si quieres ir rápido vas solo pero si quieres ir lejos tiene que ir acompañado entonces en España también nos pasaba somos mucho de la cultura de todo para mí no esa cultura de la tarta no me importa tener un trocito de la tarta pero de una tarta más grande entonces pero si es importante que para que esas desavenencias no estén haya una transparencia haya unas condiciones claras y luego no todo el mundo tiene la misma implicación en un proyecto y es un error cuando se juntan varios dividir por partes iguales etcétera entonces es un punto que las dos causas principales de mortandad empresarial problemas de los socios problemas de financiación entonces es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo yo tengo dos preguntas la primera es ustedes que de pronto han estado en los dos lados de la mesa es decir que han ido a buscar quien les financia un proyecto a presentar un proyecto o que han estado allí sentados si alguien viene a buscar su apoyo ¿cuál es como el el error más común de la persona cuando se sienta o cuando va a solicitar a presentar un proyecto o está mal preparado o la idea no es concreta ¿cuál es el como el problema más común? Bueno es un mix como hemos dicho antes desde el propio emprendedor que recibes está en una fase muy muy incipiente y te está hablando de unas cosas que por experiencia personal suya no las ha vivido nunca con lo que ya de por sí se cae cuando el mercado no es interesante o el producto o la tecnología no es lo suficiente la calidad de la información de cómo se presenta esa propuesta de no conocer lo que decíamos un poco las reglas del juego de cómo funciona este proceso inversor entonces yo no soy capaz de decir hay una en la que caen o sea que sea es un mix de factores ¿no? de temas diferentes no sé si los demás en algún caso concreto yo me gustaría comentar un caso que he visto hace poco de unos amigos que están en el co-working y tienen un proyecto bueno que está teniendo buenos números que tienen un equipo fuerte y van a presentar y bueno entre el jurado pues tenían un amigo y dijeron ¿qué tal ha ido la presentación? y dice fatal ha ido fatal te lo digo sinceramente ha ido fatal no entiendo por qué lo hacéis con tan poca pasión entonces aparte de tener un bueno la segunda vez dijeron ahora vais a ver y se inventaron pues un storytelling con mucha pasión con mucha foto y con mucha emotividad y la segunda dijo fantástico o sea el mismo proyecto con buenos números con buen conocimiento del mercado con buen con todo muy bien montado además tiene que saber que se presenta a personas y que a las personas hay que cogerles por la emoción es mira este mercado antes era así rompemos con todo solucionamos todos los problemas ahora y sobre todo fotos fotos y mucha pasión el transmitir que tú te la vas a jugar por cambiar un mercado de cabo a rabo me sorprendió mucho el caso de estas personas porque dije o sea que al final el espectáculo vale y dice puf muchísimo me sorprendió ¿más preguntas? sí buenas tardes días todavía no pues una es que básicamente cuando uno pues quiere emprender pues está vinculado pues en la mayoría de los casos a una compañía de la que todavía pues obviamente le da a uno miedo soltarse y pues una estrategia es de pronto empezar a hacerlo estando en esta compañía es decir de pronto en su tiempo libre dedicándole tiempo adicional ¿cuál sería como de pronto la recomendación para hacerlo? es decir no lanzarme o definitivamente es necesario renunciar a todo dedicarle tiempo completo a mi nuevo proyecto o si hay alguna especie de estrategia que pudiera aplicarse para irlo haciendo de manera simultánea hasta que el proyecto ya coja fuerza propia y uno pueda soltarse con un poco más de tranquilidad bueno si lo que quieres es vivir de tu empresa en mi caso lo que hice fue que cuando ganaba más dinero con mi empresa que en el trabajo que tenía pues era fácil dejar el trabajo pero no es no es lo habitual y sobre todo si vas a buscar financiación eso no es posible o sea los inversores no van a dejar que tú emprendas a medias por así decirlo lo que no van a querer es que te ponerte un sueldo para que tú puedas dejar tu empresa entonces en ese sentido todo lo que puedas hacer estando en la empresa para ahorrar y para empezar a tener números suficientes como para que puedas saltar al vacío con colchón o con un paracaídas pues mucho mejor pero la situación desde luego no es la fácil no hay un método que te diga tengo que hacer esto para dejar mi empresa y poder dedicarme a emprender o sea en algún momento tendrás que asumir el riesgo y depende de las perspectivas que tengas si es con inversores cuanto antes mejor si es por tu cuenta pues a lo mejor lo puedes hacer más progresivo si puedes permitirte que el mercado espere a que tú llegues y te dediques de lleno a ello buenas tardes buenos días ahorita en Colombia el tema del emprendimiento está tomando bastante fuerza de hecho pues es obvio por lo menos en nuestro caso que aquí más del 50% somos colombianos porque estamos bien interesados en el tema de sacar muchos de nuestros proyectos especialmente porque se está dando un crecimiento en los países de Latinoamérica como bien Javier lo mencionaba hace rato dentro de lo que ustedes decían era importante el hecho de relacionarse con otros emprendedores que estén a nuestro alrededor dentro de la experiencia que ustedes han tenido en ese relacionamiento con los otros emprendedores yo quisiera saber cuál ha sido el porcentaje o en qué medida estos emprendedores han dejado su su proyecto por el camino o sea han quedado desfasados y cuáles han sido los motivos principales que en España específicamente se han dado para que las personas abandonen en un momento dado este proyecto yo los emprendedores que conozco unos han visto que al final podía ser un autoempleo y al final se lo queda uno y el resto pues se dedica a otras cosas otros han dicho buf esto al final no da tanto voy a hacer otro nuevo y lo cierran y hacen otro nuevo otros no conozco a nadie que haya decidido cerrar e irse a un trabajo fijo de vuelta bueno sí alguno alguno lo ha hecho pero dice que es temporal lo cierro vuelvo dos años vuelvo a hacer ahorros y ya volveré otra vez a emprender después porque es verdad que es la mejor forma de hacer ahorros irse a trabajar una multinacional un buen sueldo pues ahí gastas poquito ahorras un montón y dices pues luego ya volveré a emprender otra vez yo creo que es muy importante si tenéis algún trabajo ajeno gastar muy poco ahorrarlo todo y eso al inversor le dice que sabéis economizar también le dice que sabéis invertir vuestro dinero también nos da libertad financiera siempre gastar poco es efectivo yo creo que también lo que ha ocurrido en España es que ha habido como modas y la gente se lanzaba y creaban un montón de proyectos todos iguales cuando nosotros montamos la red de blogs en el año 2005 pues en el año 2008 cuando la vendimos había más de 100 redes de blogs en el año 2008 empezaron los grupones y surgieron pues 20 grupones posteriormente pues esto se está replicando y no hay mercado para tantos entonces los que abandonan habitualmente son los que han llegado tarde o los que no han sido capaces de ocupar el espacio que consideraban entonces en ese sentido es importante intentar llegar lo antes posible a un nuevo mercado a un nuevo negocio para tener oportunidades porque si no y ahora cada vez eso es más importante ahora cualquier cosa que surge ahora antes hemos comentado un poco el tema del crowdfunding pues en España hay 60 plataformas de crowdfunding el que quiera emprender ahora en un proyecto de crowdfunding pues es mucho más difícil entonces muchos lo abandonarán porque han visto que no han encontrado su espacio Bueno y la última ya pregunta porque vamos ya un poco mal de tiempo La pregunta es sencilla Colombia como en España nos contabas siempre uno piensa como en ser egoísta con sus ideas de negocio o uno tiene una idea y yo quiero eso para mí porque quiero tener más adelante un futuro pero como en la práctica tú consigues los socios por ejemplo tecnológicos yo tengo una idea de vender algún producto y quiero ponerlo en la red pero yo no sé o me gasto toda la plata buscando un ingeniero que me haga el proyecto de la página o como hacen ustedes para encontrar socios tecnológicos para que te ayude a hacer por ejemplo Marta el proyecto de Soy Super pues en Top Rural fue en un foro First Tuesday pero tipo François escribió un email al foro y dijo tengo un proyecto de turismo rural hay algún técnico que quiera ser socio y así conocimos a los tres socios colombianos que al final terminó uno entrando y los otros dos dejándolo a partir de ahí yo empecé a trabajar en una startup de internet el amigo de mi jefe era socio técnico y el socio técnico pues se lo preguntó pues un día estábamos en una fiesta de mi jefe y le conocí y yo oye pues me gustaría montar esto y él acababa de ser despedido de una de una de estas burbujas y le pareció interesante y se había vuelto freelance y dijo vale pues mitad de tiempo contigo y mitad de tiempo yo sigo viviendo de freelance entonces ese mitad de tiempo pues para nosotros era gratis y a él le interesaba pues como de freelance no cubres todo el tiempo el otro le interesaba pues apostar un poco más cuando ya Rentalia pudo pagarle la mitad del sueldo de freelance y que dejara a sus clientes pues ya le teníamos 100% del tiempo ¿con acciones? Sí, a cambio de acciones son opciones aparte de los eventos aquí en España está Betadiers y tal aquí ha surgido hace poco una figura un poco creo que se llama Developer Angel que son gente que son empresas de tecnología que a cambio de una participación accionaria se encargan de todo el desarrollo no tienes que meter una persona sino que es un socio bueno pero es una empresa que a cambio de una parte del capital ellos se encargan de toda la parte tecnológica de forma que tú cuando no buscas financiación en dinero para gastar en tecnología o para comprar sino que ellos lo ponen a cambio de ese dinero con lo que tus necesidades de financiación se reducen bastante y están surgiendo en España ahora bastantes bastantes perfiles de este tipo era la última pero ya la última el micrófono pero si no no se oye en la grabación que nosotros siempre estamos muy dados a X socios luego la participación es igual ¿cómo? ¿qué tips de negociación debe uno tener en cuenta? digamos si es mi idea y estoy buscando un socio tecnológico ¿cuál es el recomendado que yo tengo que ofrecerle? ¿cómo se maneja esa negociación que me parece clave para que después hay un entendimiento entre los socios y la idea no sé qué en el camino? Yo se parece os doy mi ejemplo que en todos los casos ha resultado como una base muy sensata ¿cuál es tu último sueldo? tanto vale pues pones tanto tiempo tu último sueldo fue tanto tu participación es tanto mi último sueldo fue tanto si al final son todo freelance pues depende porque el freelance puede ocupar su 100% del tiempo entonces acuerdas un sueldo anual para cada uno con el que todo el mundo esté de acuerdo y a partir de ahí dices tú cuánto tiempo vas a dedicar tú cuánto tiempo o tú cuánto tiempo y así en general pues salen porcentajes de 33,25 o 12,27 pero todo el mundo está de acuerdo haces un pacto de socios en el pacto de socios si al final no lo cumples entonces tendrás que devolver las acciones a tal precio y ya está todo vamos es bastante equitativo bastante sensato no te vale no te vale luego te vale en la fundación pero vamos sí, de acuerdo muy bien pues muchísimas gracias a los tres Pedro, Marta y Javier seguro que su aportación de conocimiento ha sido muy satisfactoria para vosotras y de mucha ayuda para los potenciales emprendedores que queréis ser deciros también que estamos preparando y organizando también otro tipo de eventos tenemos otra jornada dentro de dos semanas con personas también muy relevantes en este sector y que estamos preparando también a raíz de lo que decía antes Javier un programa específico para cómo emprender con metodologías ligeras que vamos a utilizar los famosos Lean Startup que llamamos ahora y que muchos de ellos también van a participar en estos programas que esperamos poner en marcha el próximo año así que reitero mi agradecimiento por haber estado aquí y a vosotros por haber también participado en este evento muchas gracias gracias y y Gracias.